Si no, pues empezamos el diálogo entre ustedes y nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí, pues buenos días. No tenemos ninguna ponencia preparada. Sumatimos toda la información que se nos requirió. O sea, yo, como han entregado algunos documentos hoy y son voluminosos, nosotros no vamos a dar como recibidos esos documentos hasta que los examinemos y estemos seguros que son los documentos que se les requirieron. O sea, ya hemos recibido en el día de ayer parcialmente algunos de esos documentos. Hoy ustedes acaban de entregar otros documentos que esta comisión no los está dando como recibidos porque vuelvo y les digo, no, los acaban de entregar, son voluminosos y no vamos a darlos como recibidos hasta que examinemos los mismos. Sí, no hay ningún problema con eso. Si necesitan más información, con mucho gusto. Sí, yo sé que ustedes nunca se han negado a entregarnos la información y eso lo reconozco. Entonces, van a contestar preguntas directamente de nosotros. Eso es correcto. Si quieren hacer algún tipo de expresión inicial, también les puedo permitir que lo hagan. Si no, comenzamos con preguntas. Yo creo que podemos ir directo a las preguntas de la discusión, señor presidente. Vamos a eso. Quiero comenzar porque me expliquen de quién es la responsabilidad de confesionar el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me puede contestar tanto el ingeniero Ralph Cray como usted, Paredes, o cualquiera de los compañeros que quiera abordar sobre eso. Lo que sí le voy a pedir es que como solamente es una dama y varios compañeros varones, que cada vez que uno vaya a hablar se identifica para fines de récord porque después para transcribir en la grabación necesitamos saber quién habla. Por favor, ¿quién confesiona el presupuesto? Tiene la responsabilidad de confesionar el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, es Frank Paredes Maizanet, director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica. El presupuesto de la autoridad se confecciona por nosotros mismos, ¿verdad? En comunicación y en coordinación con la Junta de Subicción Fiscal. ¿Quién es por nosotros mismos? ¿Qué es eso? Eso lo prepara el subdirector ejecutivo Fernando Padilla Padilla, aquí presente, junto con la área operacional que es Generación, que es William Firmara. O sea, que la responsabilidad de preparar el presupuesto anual de la Autoridad de Energía Eléctrica es suyo. Con la asistencia del señor Fernando Padilla Padilla. Eso es lo que usted acaba de decir. Sí, la autoridad lo prepara. Por eso, pero la autoridad, mucha gente, la responsabilidad de preparar y elaborar ese presupuesto es suya. No, no, es de la alta herencia de la autoridad, aquí presente. El que exactamente hace el presupuesto, hace los números y lo confecciona, es el subdirector ejecutivo de operaciones Fernando Padilla. Eso es lo que quiero que diga. O sea, que esa responsabilidad recae sobre el caballero que usted acaba de mencionar. Obviamente con la asistencia de todos los demás. ¿Quién es responsable de confeccionar los programas de conservación de mejoras capitales de la autoridad? El programa de conservación es el ingeniero William Ríos Mera, con la gente de él, técnica de generación, donde confeccionan los programas de mejoras capitales y se suministra a la gente de operaciones la sugerencia de sacar las unidades para mantenimiento. Por eso, pero el ingeniero William es el que se encarga de confeccionar y establecerle a la autoridad cuáles son las necesidades que él tiene para poder preparar ese programa de conservación y mejoras capitales, ¿correcto? Eso es responsabilidad de mejoras capitales de la inversión que hay que hacer para mantener esas plantas, para mejorarlas, para reconstruirlas, para hacer todo eso, ¿correcto? Eso es responsabilidad del director de operaciones. Yo quiero que él me responda a eso también. Buenos días, William Ríos Mera, director de generación de autoridad de energía eléctrica. Sí, eso es correcto. En nuestra área, en el directorado de generación, preparamos los programas de conservación de las unidades y eso se somete al centro de control energético, al área de administración de energía, donde también someten las compañías privadas, como es AES y Ecoeléctrica, que tienen unas unidades grandes e importantes. Se somete a ese programa y finalmente se aprueba cómo se van a realizar las distintas reparaciones o mantenimientos programados. Perfecto. Y una vez que usted hace eso, alguien lo tiene que aprobar, ¿verdad? ¿Quién lo aprueba? Eso es correcto. Comienza desde las centrales. Se van preparando las solicitudes, ¿verdad? Depende de cada central, cada necesidad, según las recomendaciones de los manufactureros, ¿verdad? Que en algunos casos tenemos unos contratos con manufactureros de LTSA, como es el caso de San Juan, y depende de las horas de servicio de las unidades. Por eso, Dante Lleras, ya. Usted prepara el programa de mejoras capitales, ellos le dan todas esas necesidades y demás. La pregunta mía fue directa de quién, una vez que usted prepara ese plan, ¿qué es lo que usted hace con ese plan? Bueno, eso se somete a distintos niveles, ¿verdad? Y entonces, finalmente. A quién pero explíqueme, porque eso es de distintos niveles. Porque ahí desde los jefes de central van sometiéndose, los discutimos con el área de operaciones, que ahora pertenece a Luma, discutimos qué es lo que queremos hacer. Vamos, vamos, vamos despacio. Se somete al área de operaciones. El subdirector de operaciones es el caballero que está al lado suyo. ¿Correcto? Eso es correcto. Y porque usted dice que se somete a Luma, explíqueme. Bueno, lo que pasa es que el mantenimiento de las unidades nuestras, de la autoridad de energía eléctrica, tenemos que discutirlo con el mantenimiento de AES y ecoeléctricas, que son unas unidades grandes e importantes, y depende de cuándo ellos van a tener los mantenimientos, nosotros nos reunimos con... O sea, ustedes lo someten a Luma para que Luma sepa de antemano, déjeme yo ir aclarando esto, ir deshojando esto, porque esto es muy técnico, y usted es ingeniero y está allí, lleva años luz allí, ahorita hablamos de esa experiencia, pero yo no sé de eso, tengo que aprender, y el pueblo también me imagino que quiere saber. La pregunta es, usted dice, preparamos eso y se lo sometemos a Luma, ustedes se lo someten a Luma porque Luma es el que maneja la transmisión y distribución, y ellos tienen que saber, para saber de dónde van a recibir la producción de energía, ¿correcto? Bueno, ellos manejan el centro de control energético, que es donde se despachan las unidades, y a ellos es que les somete también ecoeléctrica y AES, y nosotros nos reunimos con ellos en conjunto, porque nosotros tenemos... ¿Se reúnen en qué frecuencia? Eh, casualmente podrían ser dos o tres reuniones, y ellos participan, porque no podemos, ¿verdad? O sea, que si hay alguna situación de dificultad con la generación, se supone que Luma está informado. Nos comunicamos con ellos directamente. Y cuando usted dice con ellos, porque allí... Con el centro de control energético. Allí hay 22 vicepresidentes, este, y un presidente. Cuando usted dice, nos comunicamos con ellos, ¿con quién es que se comunica? Nosotros nos comunicamos en el área de las centrales, nos comunicamos con el centro de control energético. ¿Y quién tiene eso allí? Ok, ahí tienen unos ingenieros de turno, ¿verdad? Que ellos reciben la información de primera mano. El que esté allí, con eso ustedes se comunican. Con eso se comunica la central directo inicialmente. O sea, que si hay un problema en generación, Luma no le puede decir al pueblo de Puerto Rico que ellos no lo sabían. Nosotros nos comunicamos directamente con el ingeniero de turno, que pertenece ahora a Luma, y con los que administran el centro de operaciones. ¿Quién administra el centro de operaciones? Usted conoce. Ok, la comunicación técnica directamente la estamos realizando con el ingeniero Salvador Cejano, que pertenecía, ¿verdad?, a la Autoridad Energía Eléctrica, y ahora está con Luma, y nos comunicamos directamente con él, y también está allí el ingeniero Rafael Guignac. Perfecto. Muy bien. Le pregunto, ¿con qué frecuencia se da el mantenimiento de las unidades generatrices? Y el mantenimiento diario que tienen que hacer de día a día, o los mantenimientos mayores. O sea, porque habrá unos mantenimientos que son rutinarios. Digamos, para decir algo, yo no sé nada de eso, cambio de aceite, alguna polea, alguna válvula, algo más fácil. Este, pero también hay un mantenimiento que es programado, rutinario, y hay un mantenimiento mayor por algo que crea un desperfecto. Dígame, ¿con qué frecuencia hacen ese mantenimiento? Ok, como todos sabemos, ¿verdad?, en la Autoridad Energía Eléctrica, nuestras centrales generatrices operan 24 horas. Vamos a empezar, vamos a empezar para beneficio de todo. ¿Cuántas plantas generatrices tiene la Autoridad bajo su control? Ya yo sé que Ecoléctrica y a esas son privadas y esas aparte. ¿Cuáles son las que ustedes tienen bajo control? Ok. ¿Se escucha este micrófono? ¿Se escucha? Sí, en todo Puerto Rico. Ok, muy bien. En la Autoridad Energía Eléctrica tenemos unas centrales principales, ¿verdad?, que las voy a mencionar. Súbanme del volumen porque estamos muy bajitos. Ok, tenemos el complejo generatriz de Aguirre. Aguirre. Tenemos la central Costa Azul, tenemos la central San Juan y tenemos la central Palo Seco. Esas son las centrales principales. Adicional a esas centrales... ¿San Juan y cuál fue la otra? San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Azul. Esas son las principales. O sea, son tres. Cuatro. Ah, San Juan y Palo Seco. San Juan y Palo Seco. Están cerca una de la otra. Sí, sí, sí. Entonces, no eran seis las que tenían. Bueno, esas son las cuatro principales. Ajá. Además de esas cuatro, en Aguirre tenemos un ciclo combinado. Tenemos en Mayagüez... Explíquenos eso de ciclo combinado porque eso lo entiende usted que es ingeniero. Ok, las centrales termoeléctricas generan la energía a través de una caldera, donde la caldera se hace el vapor, ¿verdad? El vapor es el que va a mover la turbina. La turbina mueve a un generador eléctrico y, pues, básicamente esa es la composición para generar la energía en una termoeléctrica. En el caso de un ciclo combinado, bueno, para complementar eso, tenemos también turbinas de combustión. Las turbinas de combustión que funcionan con el ciclo termodinámico de Brayton, ¿verdad? Esas turbinas son como las turbinas de avión, podríamos decir, comparar, ¿verdad? Para que se pudiera quizás entender un poco. Tenemos el combustible, quemamos el combustible y los gases de la combustión son los que mueven la turbina. Esa turbina, después de hacer trabajo, ¿verdad? Que movió al generador eléctrico que está conectado, genera la energía eléctrica. En el caso de un ciclo combinado, por eso es que se llama ciclo combinado, porque utiliza las dos tecnologías. En el caso específico del ciclo combinado de Aguirre, que es más que tanto y formalidadizado, ese ciclo combinado tiene unas turbinas a gas del manufacturero General Electric, Frame 7, que con una capacidad generatriz de 50 megavatios cada uno y tenemos dos ciclos combinados de... No trabajan simultáneamente, sino cuando es necesario. Sí, voy en esa dirección. En el caso del ciclo combinado, tenemos cuatro turbinas de combustión que alimentan a unos recuperadores de calor. Las turbinas de combustión, como expliqué en el caso de las turbinas de combustión, generan la energía ella sola, ¿verdad? En el caso del ciclo combinado, lo que hacemos es que los gasos de combustión, que en el caso del ciclo combinado de Aguirre, salen a 1905 grados Fahrenheit, un volumen grandísimo de gases, ¿verdad? Esos gases tenemos suficiente energía para hacer vapor. Esos gases los utilizamos y los enviamos hacia un recuperador de calor, donde es similar a una caldera, ¿verdad? De las turbinas, de las centrales termoeléctricas, y ahí ya vamos moviéndonos al ciclo de vapor. Hacemos vapor con esos gases y ese vapor, la aportación de cada recuperador de calor de cada turbina de combustión, va a ir dirigido a un cabezal de vapor y vamos a mover una turbina de vapor. Y entonces esa turbinas de vapor está acoplada a un generador eléctrico y generamos... Pero me pregunto, ¿eso funciona así todo el tiempo o eso es cuando es necesario hacerlo? Ok, tenemos dos casos distintos. En el caso del ciclo combinado de Aguirre, las unidades las podemos utilizar como unidades pico o para emergencia, o las podemos utilizar como ciclo combinado. En el caso del ciclo combinado de San Juan, aunque sí tenemos la capacidad de operarla en ciclos sencillos, ellas vienen diseñadas para operar en ciclo combinado. O sea que todo el tiempo están funcionando. Todo el tiempo y a este momento están funcionando en ciclo combinado. Perfecto. Le pregunto, los programas de mantenimiento que se confesionaron para los últimos 10 años, ¿han incluido lo necesario para mantener todas las unidades en óptimas condiciones? Durante los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo usted lleva ahí? Yo llevo en la Autoridad de Energía Eléctrica 26 años de servicio. ¿Y en esa área? Yo comencé como ingeniero de turno en Aguirre. Después me pasé a ser ingeniero de agendimiento en la central, que es la persona que se encarga de velar la eficiencia de las unidades. Fui supervisor de operaciones, jefe de operaciones, jefe de la central y administrador de operaciones. ¿Y desde cuándo es director de la generación? Hace unos meses. Hace unos meses. Ok, perfecto. Pero usted, obviamente, como ha estado ahí en esa área, en distintas capacidades, ¿verdad? ¿Conoce los planes de mantenimiento? Desde el 2010, que comencé como jefe de central, he estado expuesto a la dinámica de mantenimiento de las centrales. Perfecto. Y entonces, ¿hay unos planes que se han hecho para los últimos 10 años para mantener esas plantas, todas las que usted mencionó aquí, incluyendo las de ciclos combinados de mantenimiento, correcto? Eso es correcto. Y le pregunto si esos planes han estado en funcionamiento, si han funcionado, si se han estado haciendo para la fecha. Y quiero que me vaya explicando por planta, porque nosotros tenemos ya información que ustedes nos han provisto. Y quiero ir discutiendo eso en detalle con ustedes. La pregunta es, si usted entiende que se le ha dado el mantenimiento óptimo a todas esas plantas de generación durante los pasados 10 años. Ok. Pues nosotros preparamos nuestros planes y en nuestros planes y en los presupuestos se preparan para darle el mantenimiento necesario de todas nuestras unidades. En los pasados 10 años no podemos pasar por alto que hemos tenido unos eventos que nos han trastocado, ¿verdad? Tuvimos el huracán María, el huracán María nos trastocó todos nuestros planes de nosotros estar en un programa de mantenimiento de unidades. Pasamos a tener que levantarnos de una emergencia de todo el país, donde no había servicio eléctrico y teníamos que suplir la demanda. En ese momento nosotros tuvimos que echarle a un lado el programa de mantenimiento para poder... De esas plantas de generación, perdóname que lo interrumpa, de esas plantas de generación durante el huracán María, ¿cuál, si alguna, se afectó directamente? Ok. Tengo conocimiento, ¿verdad?, de que los daños no fueron mayores por el huracán María. Para ninguna. Bueno, en el caso del ciclo convidado de Aguirre, perdimos las torres de enfriamiento, el huracán las destruyó. Y ya se recuperaron. Se repararon con fondos de FEMA. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se tardó en repararse eso? No entiendo que menos de un año, tendría que buscar la información. Eso quiere decir que por el huracán María, estas plantas de generación no sufrieron daños mayores, es lo que usted nos acaba de decir. Eso es correcto. Los daños fueron menores y se pudieron atender con prontitud. Sí, pero tenemos que recordar que las plantas nuestras van conectadas a un sistema eléctrico que sí estaba devastado. Ahí estamos. Una cosa es la transmisión y distribución. Estoy hablando de la parte suya, de la parte de la generación, lo que usted produce de la energía. Claro que no se podía pasar la energía si no había cables, si no había portos, si no había tojes, si no había transformadores, si no había machetes. Correcto. Y operamos en manera de microgrita. Pero lo que quiero dejar claro para fines de récord aquí es que las plantas de generación no tuvieron unos daños mayores. Eso es correcto. Ok. Dígame algún otro daño en esos 10 años. Vamos a hablar de los temblores. Ok, lo del terremoto en el área sur de Puerto Rico, lamentablemente, nos causó unos daños en las estructuras de la central costa sur. Las unidades 5 y 6, que son unidades que queman gas natural, son de las unidades más económicas de nuestra flota y son las dos unidades, después de Aguirre, de mayor capacidad. ¿Eso se reparó todavía? Eso se reparó, las estructuras se repararon luego del terremoto, se reparó primero la unidad 5. Para ese año fiscal, nosotros teníamos planificado un mantenimiento mayor de la unidad 6. Por lo tanto, nos concentramos en reparar las estructuras y colocar en servicio la unidad número 5. O sea, que las dos están funcionando. No, la unidad 6 no está funcionando ahora mismo. Sí, la 6 operó. Recuerda que tuvimos una avería en la unidad 6 hace unas semanas, eso no está funcionando. Pero sí, después de los tejemotos, la unidad 5 la colocamos en servicio. Una vez colocamos la unidad 5 en servicio, pues comenzamos los trabajos de mantenimiento mayor. ¿Y cuándo fue eso? La unidad 5 la terminamos en julio, finales de julio, principios de agosto. De este año. Del año pasado. Del año pasado. Y la unidad 6 la terminamos en enero del 2021. Perfecto. Quiere decir, no hubo daños mayores en María, hubo unos daños en los terremotos que se atendieron, se repararon las unidades. Le pregunto, ¿usted le puede decir hoy al pueblo de Puerto Rico que todas esas unidades, basado en lo que usted nos está diciendo, estaban funcionando óptimamente? Eso es correcto. Ok, perfecto. Le pregunto entonces, si usted o el ingeniero Paredes o el ingeniero Rob Crane o el amigo que diría operaciones nos pueden explicar a qué se debe tanto apagón ahora en el verano. Ok. Como le mencioné, nuestros planes de conservación de las unidades, nosotros los preparamos, ¿verdad? Ese, considerando que siempre tengamos una reserva de energía para cualquier eventualidad. La unidad Costa Azul 6 le realizamos un mantenimiento mayor según las recomendaciones del nado facturero y la terminamos a principios de año, como le mencioné. Por eso es que en esa programación ustedes saben, de tal fecha a tal fecha, esa unidad no va a estar funcionando. Correcto. Y en ese sentido, pues, ustedes tenían que proyectar si todas las demás plantas de generación le daban la producción suficiente y necesaria para suplir la demanda. Y eso es correcto en este momento. Y le pregunto si a esa planta estar sin funcionar, ustedes en las otras plantas tenían la capacidad para generar toda la demanda. Eso es correcto. Y entonces, ¿por qué? Luma dice que ustedes fallaron. Bueno, lo que pasa es que nos estamos remontando a enero, ¿verdad? Esa unidad estaba en mantenimiento programado y en enero regresó a servicio. Ella regresó al servicio después de un mantenimiento mayor y en ese momento no había problema, ¿verdad? El problema surge cuando ahora, en agosto 22, tuvimos una falla inesperada totalmente para nosotros, donde falló un equipo que nosotros... ¿Qué equipo? La turbina de baja LPD. ¿En dónde? En la central Costa Azul, la unidad número 6, turbina de baja. Que ya estaba para mantenimiento. Que se había reparado y se había reemplazado, la turbina que removimos no falló. La removimos para darle mantenimiento y tener la verdad disponible. La que falló fue la nueva, en menos de 3.000 horas de servicio. ¿Y qué capacidad se perdió ahí? 410 megavatios. 410. ¿Y cuánto es la totalidad de la demanda? La totalidad de la demanda en las últimas semanas ha estado en los 3.000 megavatios. aproximadamente 2.900, 3.000... Las otras plantas, Ecoeléctrica y AES, ¿podían producir la demanda? Sí, pero entonces la situación fue... No, pero contépteme primero. Sí, sí, sí. La contestación es sí. Sí. La capacidad suficiente para cubrir toda la demanda. El resto de las unidades, no solo Ecoeléctrica y AES. Claro. Incluyendo Ecoeléctrica y AES. Correcto. Ok, perfecto. O sea que no había realmente... un factor que nosotros pudiéramos decir que no había suficiente producción de energía. En ese momento, el 22 de agosto. Correcto. Ahora explíqueme por qué los apagones, por qué el humo le echa la culpa a ustedes. Ok, en el evento del 22 de agosto, no se afectaron nuestros clientes por falta de generación. Como usted bien dijo, teníamos capacidad generatriz para resolver la pérdida de la unidad Costa Sur 6. Teníamos capacidad generatriz. Luego... ¿Y por qué falló esa turbina de la unidad 6 si ustedes acababan de reparar la unidad 6? Estamos todavía en investigación, ¿verdad? Bueno, tuvimos un representante de la compañía que reparó la unidad. Fueron a observarla. La estamos abriendo. Todavía no hemos terminado. A falta de remover el sector. Y eso tiene garantía, me imagino, de la reparación. Podría ser una posibilidad. Sí. Pero sígueme explicando, porque me estaba explicando que sí, que había la capacidad de producción de energía. Vamos a ver, explique. Ok. Luego de eso, tuvimos fallas en otras unidades. La unidad Aguirre 1. La unidad Aguirre 1. Tuvimos inicialmente una limitación por un equipo que nos falló, pero tuvo que salir de servicio al perder el motor de una bomba de alimentación motorizada y tuvo que salir de servicio ahí. ¿Y por qué se perdió ese motor? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le causó? Tuvimos una avería en el estator del motor. Y le pregunto, porque he oído, y me ha llegado información, ¿verdad? Yo no trabajo allí, ni soy ingeniero. ¿Pudiera algún error cometido en la transmisión y distribución crear un sopetazo, para hablarlo en lenguaje del pueblo, que vaya hacia atrás, hacia las plantas que generan la producción de energía y la de causa daño? La contestación es sí. Sí, eso sucedió. En el caso de Aguirre, que lo estoy mencionando, no, tuvimos una limitación inicial, colocamos en servicio la bomba de alimentación motorizada. Y en el caso de San Juan, la otra que me estaba explicando, que me dio, estaba empezando a explicarme de otra avería en otra área. De San Juan, le estaba hablando de Costa Azul. Costa Azul. En Costa Azul fue el 22 de agosto, luego Aguirre. Aguirre, se iba a venir. Ok, estaba en Aguirre. En Aguirre, tuvimos una falla, un motor eléctrico de una bomba de alimentación. Esa unidad de Aguirre, cuando ella está operando a cargas altas, ella no utiliza motores eléctricos, ella utiliza una turbina que mueve una bomba de alimentación y a cargas altas, no necesitamos motores. Como le estaba mencionando, tuvimos una limitación por otro equipo que nos obligó a colocar en servicio el motor que mueve una bomba de alimentación. Ese motor, luego de varias horas de estar en servicio, nos falló el estator. Al perder esa unidad de una capacidad de 450 megavatios y tener la unidad de 410 megavatios de Costa Azul fuera de servicio por una avería, en ese momento nuestra flota generatriz, incluyendo las privadas, no teníamos la capacidad total para suplir los clientes. Yo le voy a preguntar, o sea, usted nos habla que hay un plan de mantenimiento rutinario y ustedes saben cuándo van a sacar, ustedes proyectan cuándo van a sacar una de estas plantas generatrices de servicio para el mantenimiento de manera que puedan suplir la demanda con las otras que están disponibles, incluyendo las dos privadas. Le pregunto si se ha cumplido cabalmente desde el 2009 hasta el día de hoy el mantenimiento de todas estas plantas de generación de energía. Desde el 2009 9. Usted tiene los récords porque usted me los enviaron. Pues no podemos pasar por alto que del 2009 hasta el presente hemos tenido diferentes eventos que... Perfecto, pero ya hablamos de los eventos. Ya hablamos de los eventos. Pero eso, pero es que me está preguntando cada alguien preguntar lo siguiente. Si yo hago un mantenimiento en el 2009 de una de esas plantas, cada qué tiempo más o menos solo un mantenimiento completo, grande de esas plantas generatrices, no reparar algo que se dañó el mantenimiento. Eso depende de la tecnología. Ok. En el caso... Vamos a hablar de la de paloseco, que es una de las más grandes, la más grande... 5 o 6 años. Quiere decir que si en el 2009 había programado una reparación para hacerlo ahí, la próxima sería en el 2014. Eso es correcto, pero... Si se hizo en el 2014, si se hizo en el 2014 y es cada 5 años, la próxima sería en el 2019. Recuerde 5 años de operación. Ajá. Explíqueme eso. Si cualquiera de los dos puede hablar, se identifican y hablan. Ingeniero Paredes, les quiero aclarar una cosita. Y es la siguiente. Una cosa son los mantenimientos recomendados por el manufacturero y otra cosa son las salidas que tenemos que hacer ambientales en las unidades que también se programan. Explique eso. Explique eso. Ok. Por el consentir que tenemos con la parte de incumplimiento con las emisiones ambientales, las unidades tienen que salir periódicamente cada 18, 24 meses para limpiarlas. O sea, que no es que a la máquina se le hicimos un mantenimiento en el 2009, no tenemos que volver a sacarla por 5 años porque es bien probable que a mitad de camino tengamos que sacarla para hacer el mantenimiento de plantas. Vamos a hacer esto bien sencillo. Estamos en el 2021, vamos a hablar 2019, 2020, 2021. Había que sacar algunas de esas plantas de servicio para mantenimiento en esos tres años. Sí. ¿Cuáles? Willy tiene la parte de detalle, pero entiendo que la de Aguirre 1, que era la que estaba en mantenimiento, Aguirre 2, perdón, era por ambiental también. ¿Y cuándo la sacaron? Esa unidad salió... Pueden buscar con calma porque no tengo prisa porque necesito toda la información. sí. Se me ha salido... Salió en junio y entró a finales de agosto. ¿En junio de qué? Este año. Este año. Este año. Salió a finales de mayo, principios de junio y entró a finales de agosto y principios de septiembre. O sea que lo hicieron ahora en el verano. Estaba programado por cuestión ambiental para ahora para el verano. ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Alguna otra? Sí, no quería que en esa unidad estamos hablando de la unidad Aguirre 2 que fue la que recuperamos ahora mismo. En esa unidad teníamos una evaluación que había hecho el manufacturero donde nos había recomendado rebobinar el estator del generador. Por lo tanto combinamos la salida para rebobinar el estator del generador y realizar el mantenimiento ambiental. O sea que se hicieron dos trabajos. Ok. Dos trabajos mayores, ¿verdad? Y esa esa salida ambiental ustedes la programan o sea la pueden programar y decir mira el verano es cuando más demanda yo tengo yo puedo salir antes o después de eso o eso es tiene que ser exclusivamente como le dicen ahí. Déjame que usted se pregunta Efraim Párez para efectos de récord. Quiero hacer un señalamiento y es que aunque en María y aunque en el terremoto solamente las unidades de Costa Azul fueron afectadas eso no quiere decir que los mantenimientos de las demás unidades se tuvieron al día y la razón es bien sencilla en un evento como María todas las unidades estaban prendidas dándole servicio a la gente localmente y sacar una unidad para darle mantenimiento en ese momento es una irresponsabilidad porque estás en una emergencia cuando la gente necesita electricidad. Cuando ocurre el terremoto todas las unidades que estaban disponibles se mantuvieron en servicio para poder suplir la demanda de energía del pueblo de Puerto Rico sin unidades 5 y 6 de Costa Azul o sea que todas las unidades se mantuvieron en servicio ahora cuando entra la 5 de Costa Azul que entra en agosto entonces comenzamos a trabajar con la que William el filómero acaba de mencionar que es la Costa Azul 6 cuando entra la Costa Azul 6 empezamos a sacar todas las unidades para darle mantenimiento y ya el mantenimiento de Aguirre la William lo puede constatar ahora no se podía extender un poco más porque ya estábamos bastante extendidos con la EPA y la parte del manufacturero no se podía extender eso es correcto le correspondía el mantenimiento ambiental sin embargo usted nos garantizó hace un rato que aunque la sacaron para ese mantenimiento y para la reparación porque hubo una avería como quiera ustedes tenían la capacidad de la demanda estamos hablando de la unidad 2 de Aguirre pero estoy hablando la demanda en general correcto la demanda generada si los planes los planes de mantenimiento porque Aguirre fuera servicio no quiere decir que necesariamente había que dejar a nadie sin servicio de energía por producción en el caso del mantenimiento programado de la unidad 2 de Aguirre exacto entonces que los sacó ustedes de tiempo recalco que empezaron los apagones masivos 70 mil 100 mil ciento y pico mil abonados sin servicio y entonces empieza Luma a decir que son ustedes y entonces ustedes dicen que no que es parte de la responsabilidad de Luma que ustedes si que había una usted me dice que todo estaba en orden las plantas tenían el mantenimiento tenían la capacidad de producir la energía y sin embargo nos dejaron sin energía eléctrica para efectos de récord director ejecutivo nosotros nunca hemos dicho que no es la responsabilidad nuestra la parte de generación siempre he sido bien enfático yo sé que usted lo ha dicho tengo que decirlo como lo dice Luma allá afuera públicamente ahora aclarando ese punto como sigue cuando se hace el programa de mantenimiento y mejoras que se hacen a las unidades se prevé que vamos a tener las condiciones para poder suplir toda la demanda ese no fue el problema el problema fue el siguiente el 20-22 de agosto falla la unidad 6 de Costa Azul perdemos 400 megabytes del sistema de forma inesperada eso nos puede en una situación delicada pero con todo y eso lo podemos manejar con la situación delicada dedicada porque estaba poniendo 400 megavatios por eso tiene 400 megavatios situación dedicada ¿qué significa? que estamos finitos de generación pero todavía podemos suplir la carga la demanda la demanda o la carga así como le llamamos yo sé demanda la gente no entiende la demanda es lo que yo necesito la carga la carga exacto ¿qué pasa? que después de ahí estamos bien ahí no hubo problemas de relevo por deficiencia de generación relevo lo que quiere decir es que como esa está dañada ustedes pasaron la demanda la suplieron por otra central no déjame ok voy a explicar un relevo de carga en teoría fundamental es que simplemente algo que se hace operacionalmente para mantener el nivel o el balance entre lo que se genera y lo que se demanda si eso sale de balance en cualquier momento lo que vamos a tener es un apagón de toda la isla no solamente de un sector claro eso es lo primero ahora hay varios tipos de relevo está el relevo que ocurre cuando se dispara una línea que no tiene que ver nada con generación y la línea tiene un problema que toca un arco un árbol o algo la línea falla la línea sale de servicio esas personas que se supone esa línea se apaga que eso es transmisión y distribución eso es un evento normal un evento que pasa todo el tiempo en una isla tropical perfecto ahora en relevo de generación como tal hay dos los que son automáticos y los que son programados el que es automático es cuando pasa un bisturban en el sistema donde perdemos súbitamente generación y el balance de la generación y la carga no es el mismo por lo tanto yo tengo que hacer dos cosas o añado generación adicional instantáneamente que se puede instantáneamente ahora mismo no no eso me lo tiene que explicar instantáneamente no o elimino carga para bajar entonces no fuimos nosotros es algo operacional del sistema automático porque si eso no sucede se van a seguir saliendo unidades de servicios por baja frecuencia eso sucedió eso sucedió ahora voy a otro relevo entonces ¿cómo se recupera inmediatamente para que la gente no tenga que estar sin energía? ahora voy a otro relevo explicando la parte anterior no he terminado todavía disculpe el relevo programado es cuando ya se proyecta que no hay generación suficiente para la carga proyectada entonces el sistema de control energético está monitoreando la demanda que viene versus la generación disponible cuando ya estamos entrando en un momento donde el suplir la carga no es seguro para el sistema pues se empiezan a soltar o se empiezan a relevar a desconectar cargas del sistema para mantener el balance de una manera eso sucede y sucedió la semana pasada eso es lo que quiero hablar eso sucedió la semana pasada ahora ahora voy al evento de Costa Azul cuando falla Costa Azul 6 eso no ocurrió el asunto fue que una semana después el 30 de agosto señor Mario no me falla falla la unidad 1 de Aguirre con la bomba de combustible y ese evento ya nos saca 3 unidades grandes del sistema contando con la que tenemos en mantenimiento para ese tipo de eventos es bien difícil planificar porque tú planificas teniendo una contingencia pero teniendo dos contingencias tres contingencias pues lamentablemente no pudiéramos hacer nunca nada porque planificar para algo inesperado por completo pues es difícil ¿verdad? era algo completamente inesperado y eso fue lo que sucedió la semana anterior eso se estabilizó cuando entraron las unidades de Palocerco 3 que tuvo una ruptura de Caldera también en ese momento y Aguirre 2 ahora le pregunto a ambos ¿verdad? cualquiera de los dos me lo puede contestar ¿tiene suficiente presupuesto dinero disponible el área de generación para dar esos mantenimientos para comprar las piezas para contratar a las personas que tengan que reparar y el personal necesario para atenderlo eso es correcto tenemos el presupuesto ¿cuánto es el presupuesto? el presupuesto para mantenimiento de nuestra flota este año son 106 millones de dólares aproximadamente tendría que buscar el número exacto pero ¿y eso cómo compara con años anteriores? se sometió la información ¿verdad? y todos los años anteriores es comparable los pasados años no busque las cantidades de los pasados cinco años y dígalas para récord tiene que decirnos que ha disminuido considerablemente esa información de ustedes no ok el de el de ahora ¿verdad? que mencioné sí perdóname me va diciendo ok dos mil dos mil dieciséis dos mil diecisiete setenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil ajá dos mil dieciséis ah perdón dos mil diecisiete dos mil dieciocho ciento setenta y ocho millones de dólares ahí tenemos que señalar que estábamos en el proceso de hacer el aguirre ocho el gasport y ese proyecto se suspendió y por eso si mira el área de aguirre teníamos en aguirre solamente teníamos ochenta y seis millones para el proyecto del aguirre ocho el gasport que no se realizó que si gestamos esos esos ochenta y seis perdón ochenta y seis millones pues entonces y antes de años anteriores ¿cuántos presupuestos tenían para mantenimiento? dos mil dieciocho dos mil diecinueve ochenta y cinco millones dos mil diecinueve dos mil veinte ochenta y cinco millones esos números no valgan los números que ustedes nos sometieron anteriormente yo voy a revisar eso se los digo con una actividad esta es copia de lo que enviamos no yo lo voy a revisar en detalle voy a comparar lo que usted nos está informando ahora y la información que tiene esta comisión o este presidente yo la comparto con los compañeros es que el presupuesto era más alto de hecho me están enviando aquí el personal técnico nuestro me van buscando esos números por favor porque lo que nosotros hemos visto es que el presupuesto ha ido disminuyendo en el área de mantenimiento de las plantas de de generación y la pregunta que yo le hago es si a base del presupuesto general que ha preparado la autoridad el presupuesto de la generación ha mermado comparativamente eso me lo puede contestar el ingeniero que tiene la información completa si si nos dejamos llevar por las tablas y lamento mucho la no sé cómo llamarlo la la discrepancia de los que usted tiene lo que tengo yo eso lo vamos a aclarar pero si exacto con mucho gusto pero la realidad es que porque sé que me enviaron unos documentos y después me dieron que llegaron unos documentos que cambiaban los anteriores pues hay que no compararlo ah ok eso fue un problema pues entonces eso fue un error puede ser que mandaron uno y ahora me dicen que son otros tengo que compararlo ok hay dos presupuestos de generación el operacional y el mantenimiento gasto de mantenimiento necesario los de gasto de mantenimiento necesario si usted se fija en la en la tabla siempre han estado por el 35 37 y le pregunto usted como director ejecutivo y el director que está aquí de generación usted entiende que hoy ustedes tienen el mismo presupuesto similar a lo que han tenido en los últimos 10 años y que eso le ha permitido dar el mantenimiento rutinario y adecuado a las plantas de generación si la respuesta a eso es si cuando miramos los presupuestos de hace 10 años 12 años hay unos hay unos picos en el presupuesto de mantenimiento y mejoras pero eso tenemos que ponerlo en el contexto histórico de lo que estaba haciendo la autoridad en ese momento hay un pico grande en el 2007 2008 2009 porque estábamos construyendo San Juan River 5 y 6 y las unidades de Mayagüez por eso hay un chon grande ahí pero cuando usted mira la parte desde que no se construyó nada pero una cosa es la parte grande una cosa es que usted me diga esto es para construcción de proyectos ¿verdad? pero esto es mantenimiento mantenimiento no tiene que ver con construcción de proyectos claro que tiene que ver en el sentido que después vas a tener unas mejores opciones para brindar la generación pero construcción yo me imagino que eso viene en unas partidas separadas para construir esos nuevos proyectos el mantenimiento de lo que usted tiene eso es rutinario y tiene que ser proyectado no lo que sucede es que antes la autoridad energética ¿verdad? tenía acceso al mercado de bonos la autoridad hacía la emisión de bonos y utilizaba los fondos para hacer mantenimiento porque se capitalizaba una vez dejamos de entrar al mercado de bonos pues solamente con lo que tenemos de fondos internos de la autoridad de la agencia y de ahí en adelante que usted ve que siempre ha sido la cantidad que tuvo la compra de materiales la parte de transmisión y distribución eso fue parte del problema que tuvimos con María que tuvimos los almacenes vacíos en términos de transmisión y distribución eso es un hecho perfecto ¿eso afectó el área de mantenimiento? el área de mantenimiento los números que yo he visto y Willy lo puede certificar o este Fernando Padilla los números que yo he visto se han mantenido más o menos igual pero voy a dejar que yo yo después voy a verificar eso bien y lo voy a después yo me comunico con ustedes y vamos a clarificar esa discrepancia que tengo de información previa versus la que hoy me dan pero lo que estamos dejando patente aquí es que las plantas han tenido su mantenimiento correcto que han estado operando en condiciones óptimas eso es correcto que el país no debe estar preocupado de que esas plantas ¿verdad? pueden haber accidentes pueden haber cosas pero que en términos generales a menos que ocurra algo extraordinario no deben colapsar eso es correcto y que usted le salió por ahí una primera plana bien bonita me gustó yo no sé que va a llegar primero si la estadidad o eso de que no van a haber más apagones en Puerto Rico señor presidente sí y quiero que usted me explique eso ok quisiera aclararle eso digo me imagino causado por usted en generación o usted no responde por Luma o sí no correcto no correcto que no responden por Luma nosotros somos responsables de la generación del país ayer tuve una entrevista con un periodista ¿verdad? y él me preguntaba en el contexto del día de ayer el día de ayer yo le indiqué a él que habíamos recuperado del mantenimiento programado la unidad Aguirre 2 habíamos recuperado la unidad San Juan 5 y habíamos recuperado la unidad Paloseco 3 en ese contexto en ese momento histórico yo le dije a él que no deberíamos preocuparnos por apagones porque teníamos suficiente generación ¿a quién le dijo? era el periodista ah que era un periodista sí teníamos suficiente generación para atender el pico inclusive recuerdo que le mencioné a él el pico de antes del huracán María ese pico lo podíamos suplir y podíamos explíquenos ese pico la demanda de energía de 3100 megavatios que era más o menos antes del huracán María que la podíamos suplir y teníamos suficiente energía adicional para atender alguna contingencia ¿cuáles son los picos en el verano? porque estamos en el verano estamos hablando que los pasados años antes del huracán María estaba en los 3100 luego del huracán María pues sabemos que la demanda de energía ha bajado drásticamente también tenemos menos demanda han salido abonados comerciales residenciales y menos gente pero les tengo que informar que en este año estamos cerca de los la demanda de energía antes del huracán María estamos cerca los márgenes de ajol pueden ser de menos de 30 megavatios bien cerca en total ¿cuánto? por eso la demanda podría buscar la información de la demanda pico exacta antes del huracán María pero estaba estaba en los 3100 en aquel momento y ahora hemos estado en estos días yo la vi en 3040 3050 por ahí la vi en estos días o sea que estamos bien cerca a lo que fueron las demandas de energía antes del huracán María y llevamos varios años consecutivos donde la demanda de energía está superando al año anterior o sea que ustedes tienen hoy suficiente generación para cumplir con la demanda de hoy y tienen reserva también correcto mientras nosotros hablamos podemos decir que tenemos varias de nuestras unidades de emergencia fuera de servicio en stand by voy a verificarle un momentito los datos y le pregunto también esto es lo que él busca usted me puede contestar paredes aquí informarle al pueblo cuando hay problemas con la generación y que por eso es que se están causando los apagones ¿a ustedes o a Luma? bueno ahí yo tendría que decir ¿verdad? que la parte de generación es nuestra responsabilidad de informarlo y así lo estamos haciendo lo que sucede es lo que pasa es que Luma es el que está informando lo que sucede es que como Luma maneja el centro de control energético disculpenme que eso se discutió mucho a las vistas el centro de control energético es el que sabe cuánto es la proyección de demanda para la siguiente hora y cuánta generación va a tener disponible si ellos ven ustedes no tienen a nadie en el centro de control energético o no ¿por qué? ¿por qué no se acordó que hubiera alguien representando a la autoridad de energía eléctrica y al área de generación en el centro de operaciones donde se controla la operación de la distribución de la generación de energía esta pregunta yo no la puedo contestar no la puede contestar eso no se acuerda o sea que eso se ve totalmente bajo control a Luma Luma es el que sabe la demanda que está cogiendo y es el que dice mira este me faltan tengo aquí este una demanda más grande tienen que producirme más o tienen que producir ¿verdad? ellos son los que toman ese control el centro de control energético es el cerebro de un sistema de potencia ¿verdad? claro y ahí es que se hacen todas las operaciones de entrada salida de línea entrada de máquina salida de máquina sube, baja toda la operación está ahí por eso que ellos son los que saben eso porque ustedes ahora no tienen a nadie allí no, yo no tengo a nadie allí no hay nadie allí de parte de la autoridad y ellos le informan a ustedes ellos nos comunican a nosotros hay una comunicación directa como mencionó Willy perdón tres veces al mes en el río mera diaria entre los jefes de planta y el centro oí que me enseñan querría terminar el pensamiento que lleva anterior que ahora mismo tenemos por ejemplo cambalache ciclo combinado de aguirre las turbinas de emergencia están fuera de servicio porque tenemos suficiente capacidad generatriz con las con las plantas principales y ahora mismo pues tenemos plantas apagadas en stand by para que si hubiese una emergencia poder colocarlas en servicio entonces centro de control energético el centro de control energético nosotros tenemos comunicación verdad de un teléfono que se levanta y suena en la consola de operación de nuestras plantas y el mismo caso es con ecoeléctrica y AES el operador de nuestra planta tiene una comunicación directa y en cada momento de hecho se cuadra la generación cada hora hay unos cuadres entre entre nuestros operadores y los operadores del centro de control energético donde se se les informa mira este tengo generé por las pasadas horas esta fue mi generación y mi unidad continúa disponible para tal capacidad lo que quiere decir que si Luma le dice al país los gerenciales de Luma que están yendo por todos lados a hablar y no he visto a Fran Pared hablando no he visto al ingeniero Ravcre hablando no lo he visto usted tampoco explicando mucho claro después de las presiones han salido pero la la pregunta es si Luma va a los medios y a todo lugar y dice que el problema de los apagones porque no tienen ustedes la producción suficiente para sufrir la demanda eso no es verdad si no me parece Fran Pared si esa aseveración se hace en este momento ahora no es cierto y cuando la hicieron ok porque no es que se hace ahora la han estado diciendo todo el tiempo hay dos tipos de averías como hablamos ahorita cuando hablamos de los relevos hablamos de dos tipos de averías las que ocurren en una línea que la línea sale de servicios dejando un sector sin energía o las que ocurren en un sistema que tiene un problema de generación son dos averías completamente diferentes todo lo que tiene que ver entonces eso había que iba a pasar porque lo que nunca debieron haber privatizado fue la transmisión y distribución debió quedar en manos de la autoridad y la generación pues ponerla en competencia para producción de energía más costo efectiva pero vamos ya eso lo hicieron ya matieron las patas siga como iba mencionando anteriormente el cuando ocurre un evento de generación es la que tenemos que relevar el calidad controladamente no hay un discernimiento de cuáles fueron los o cuáles son los clientes fuera de servicio por un problema en transmisión y distribución y un problema de generación y el único discernimiento que hay es antes del evento de generación y lo que pasó después uno hace la matemática simple resta lo que había antes del evento y después del evento y esos son los clientes que son por generación y los clientes anteriores son por transmisión y distribución ¿por qué tan pronto ocurrieron estas situaciones usted no salió a explicar que ustedes no tenían problema con producir la energía porque la impresión que se le dio al país entero es que ustedes tienen un desastre allí en generación que ustedes son incompetentes hasta esa palabra la escuché y porque no están cumpliendo con el mantenimiento adecuado de hecho usted vino aquí hace un mes atrás y nos dijo que todas las plantas estaban pichas y que no había problema con el mantenimiento y están en condiciones y hoy vuelven y lo repiten aquí entonces ¿por qué se le está permitiendo al que maneja el centro de operaciones y al que maneja la transmisión y distribución que le cree un caos al país diciendo que son ustedes los de generación los responsables de los apagones que ha habido ¿por qué se le permite eso? y quiero saber lo que aquí está el ingeniero Ralph Craig y quiero que él nos conteste también porque es el que manda en la junta de gobierno que preside la junta de gobierno de la autoridad ¿por qué ustedes le permiten a Wayne Stainby que no asista a las reuniones de la junta de gobierno? a agendar cuentas vamos a empezar por el ingeniero Craig este buenos días antes que nada este yo quiero eso de que el señor Wayne Stainby no esté esta última reunión no estuvo yo he visto varias reuniones ya que él no está no hubo hubo no dos nada más no vayamos a récord porque yo ustedes las transmiten podemos ir a récord son dos que no ha estado sí una en los momentos críticos en esta segunda fue que hubo una pérdida él le rinde cuenta a ustedes él nos rinde cuenta inclusive nosotros tenemos ya creamos el comité como habíamos hecho anteriormente de transición ¿qué comité? explíquenos dentro de la junta de gobierno se divide nosotros estamos divididos en diferentes comités y uno de ellos que se creó ahora es el comité de transición realmente son todos los miembros de la junta tenemos un representante de P3 y un representante de Luma para estar seguros de todo lo que tiene que ver con la transición y las operaciones que haya comunicación y que las cosas estén dando correctamente ¿pero quién es el comité? explíquenos aparte de tener unos de P3 el comité son todos los miembros todos los miembros de la junta y el señor Westen estuvo presente en esta última Luma le dijo a ustedes que ellos iban a pedir un aumento de 17% en el costo de la energía eléctrica eso tiene que ¿de la junta de gobierno? no a la junta de gobierno no se le dijo pero usted dice que sin de cuenta Luma está operando con algún tipo de métrica que lo podamos medir en sus funciones eso hay que preguntarle al negociado que es el encargado ustedes son los dueños de la autoridad y tiene también una responsabilidad ante el país fiduciaria si eso es correcto y para ahora le pregunto si Luma está operando con algún tipo de métrica que se pueda medir su ejecución si usted lo sabe como sabemos usted dice que se le den cuenta y usted dice que ha ido allí o en Tavia que ni le cuenta ahora en septiembre se cumple el primer trimestre donde ellos rendirán su informe esa no es la pregunta ingeniero y es directa usted conoce si Luma está operando bajo algún tipo de métrica con la que ustedes puedan objetivamente medir que ellos están cumpliendo el contrato que hicieron con ustedes eso habría que preguntarle a P3 y al negociado porque no es responsable de usted no es responsable de nosotros ok en serio y usted que sabe de eso si me permite hablar con usted que iban a pedir un aumento de 17% de energía eléctrica si me permite reaccionar a lo que mencionó primero cuando ocurre el segundo evento que es la pérdida de Aguirre hicimos un comunicado de prensa y salimos a atender los medios desde ese día hasta el día de hoy nosotros siempre hemos estado en la prensa siempre me están dando cara yo he salido en un sinuro entrevista por radio televisión obviamente yo no controlo lo que alguna gente pueda decir o quiero opinar de mí pero aquí están los números aquí están los presupuestos desde el 2016 como se pidió están los mantenimientos programados del 2011 y aquí está toda la evidencia ustedes tienen todo el personal necesario para dar esos mantenimientos se están trabajando actualmente ¿cuánto personal usted tiene ahí para dar los mantenimientos? nosotros tenemos en el director de la generación 1100 personas y eso siempre ha sido ese número eso lo puede certificar el río en el pasado como todos sabemos ¿cuándo es el pasado? podría buscar una gráfica más o menos dígame hace 5 años 10 quizás 10 a 15 años pues había el número que teníamos era como 800 personas más sabemos adicionales adicionales a esto alrededor de 2.000 personas alrededor de 2.000 personas sabemos que se han aprobado unas leyes donde se ha dejado de reclutar personal el reclutamiento ha sido mínimo en estos momentos ante esa importancia nosotros estamos junto con el subdirector ejecutivo ¿verdad? en un proceso de reclutar y bajo la aprobación de la junta de gobierno para reclutar un personal para las áreas operacionales de nuestras plantas si ingeniero Párez si me permite la otra pregunta que me hizo del aumento ¿usted conocía eso? no debemos recordar dos cosas número uno no es un aumento en la tarifa ellos lo que están presentando lo que le presentaron al negociado es un ajuste si por el error que ellos cometieron la tarifa provee para recuperar los gastos de combustible de una manera más acelerada ellos no hicieron eso anteriormente y ahora tienen que ajustarlo y entonces nosotros vamos a coger el cantazo en el bolsillo eso es lo que dijeron ellos no funciona así ¿verdad? no, no funciona yo voy a explicar cómo funciona explíquelo yo estoy aquí para ver los hechos y las cosas como son cada día él tiene su opinión y ya eso yo no puedo entrar en ese detalle para que el pueblo explique debemos recordar que la tarifa la estructura tarifaria vigente tiene dos componentes el componente que es fijo que es el centavo kilovatio hora de la tarifa básica que pagamos todos los clientes consumidores de energía eléctrica ¿cuánto está por kilovatio hora? son cuatro centavos y medio casi cinco centavos más o menos por kilovatio hora sí entonces ¿qué pasa? esa misma tarifa provee para que el gasto de combustible y compra de energía sea pagado directamente al del consumidor y eso es literalmente lo que llamamos un pass through o sea que ese dinero ellos no lo utilizan para nada que no sea pagar energía y pagar combustible ellos tienen que trabajar con la tarifa básica ok entonces ¿qué sucede? cuando ocurren eventos ellos ¿qué es la generación? porque el combustible es de generación sí el combustible es un pass through que usamos nosotros exacto ahí es lo que se gasta en combustible se recupera en la tarifa ok ahora voy entonces el el asunto aquí es que ellos simplemente están diciendo mira como hemos usado más combustible de lo proyectado pues hay un ajuste que tenemos que ir mirando y eso es lo que están haciendo ahora mismo pero ¿cómo ellos saben que han usado más combustible si la generación está a cargo de usted? porque cuando hacen la eso yo quiero que me lo aclaren bien ok con mucho gusto sí porque se supone que el combustible lo maneja generación correcto el combustible lo compramos nosotros se supone que ustedes son los que saben si ha habido más gasto o no en combustible correcto bueno y son los que tienen que decir si necesitan más dinero o no para sufrir esa demanda de combustible simplemente explica entonces ¿por qué tiene que ver Luma en eso? ok porque a mí me dieron que Luma no tenía que ver nada y al pueblo que Luma no tenía que ver nada en la generación no tiene que ver nada en la parte de generación ahora ahora según el contrato ellos son los que están encargados de presentarle al negociado las reconciliaciones trimestrales que envuelve el ajuste en los factores de compra de energía y compra de combustible ahora ¿cómo ellos saben eso? ¿verdad? que es la pregunta que usted hace ¿cómo pasa eso? pues es bien sencillo cuando hacen una reconciliación ellos proyectan una utilización de combustible de acuerdo a las máquinas que se proyectan estar disponibles si esa proyección o sea usted me está diciendo que ellos están a cargo de establecer cuánto combustible necesita la generación no 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 yo le doy a Lugma la información que le da autoridad es cuánto cuesta el combustible por planta cuánto cuánto costó cuánto se proyecta que se va a pagar en los próximos tres meses y qué unidades están disponibles y ellos son los que hacen para pagar con esas unidades que están disponibles ellos corren una simulación de los próximos tres meses y determinan cuánto es lo que se debe estar cobrando de la parte de combustible eso se compagina con la reconciliación anterior de los tres meses anteriores y de ahí es que sale el factor y por qué se le dio esa autoridad Luma si ustedes son los que tienen la generación a cargo esa pregunta tampoco se la puedo contestar eso está sin el contrato tampoco pueden contestar pero obviamente la autoridad de energía fue parte de ese contrato leonino correcto está firmado está firmado por autoridades eléctricas seguro y lo firmó y el ingeniero Ralph Krey estuvo ahí representando a la autoridad correcto ingeniero yo estuve representando a la autoridad correcto lo de leonino no estoy de acuerdo claro yo sé que ustedes no están de acuerdo ninguno le pregunto voy a hacer una última pregunta en esta etapa para que el compañero pare de verdad ser diferente con él y pueda también preguntar esos costos que que usted me está diciendo son los lo que se llama el outage cost como los define el contrato de Luma lo que usted me acaba de explicar ahora no eso tiene que ver con la estructura tarifaria y con la parte de generación solamente entonces ustedes están de acuerdo con el aumento que está pidiendo Luma no es que yo esté de acuerdo no 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 pero espérese vamos a hablar claro lo que usted maneja la generación es el director de la autoridad eléctrica el otro caballero el presidente de la junta de gobierno y Luma está pidiendo un aumento del 17% alegando que hubo unos malos ajustes que ellos hicieron unas malas proyecciones y está pidiendo un aumento del 17% usted es responsable de esa parte de generación y del combustible que se compra para la generación igual que el ingeniero cree la pregunta mía es ¿ustedes están de acuerdo con Luma de que ese aumento es necesario o no? si me permite no es que yo esté de acuerdo no es que la estructura tarifaria provee para que se recuperen todos los gastos de combustible ¿está de acuerdo con Luma? si todo lo que ha pasado con el error del humo usted está de acuerdo si todo lo que ha pasado yo no he dicho que haya un error de Luma pero yo si lo digo porque ellos mismos lo dijeron eso le corresponde al negociado para hacer el juicio sobre eso ellos lo dijeron que fue un error de proyección si está en el récord público no es que yo me lo estoy inventando si corresponde hacer un ajuste para arriba o para abajo para poder conciliar el ajuste por combustible eso es lo que corresponde y ustedes están de acuerdo con que Luma elimine de la factura el detalle de lo que pagan los consumidores lo que está en la factura escrito y cómo está la factura organizada es estructurado y regulado por el negociado de la energía la pregunta es si ustedes que sirven al pueblo de Puerto Rico le paga el pueblo de Puerto Rico usted es el director de energía eléctrica correcto todavía de lo que queda de la estructura que tenemos allí de lo que queda como usted me dijo la otra vez de la estructura que queda seguro siempre lo voy a dar cuenta y usted es el presidente de la junta de gobierno correcto eso es correcto señor presidente yo le pregunto si ustedes están de acuerdo que Luma le elimine a la bonal de su factura los detalles de lo que pagamos en la factura de energía eléctrica con todo respeto se lo compete al negociador de energía yo sé que le compete a ellos ustedes tienen voz y voto porque ustedes pueden oponerse y decirle al negociado mire no negociado no le permite eso a Luma nosotros somos los dueños de la autoridad en representación del pueblo porque el dueño es el pueblo de Puerto Rico ustedes en representación del pueblo son los dueños de la autoridad ustedes se pueden oponer ustedes no opinan ante el negociado nada sobre el contrato de Luma conteste ingeniero crey yo no no opina la junta de gobierno no opina nada ante el negociado de lo que haga Luma si hubiese algo que entendiéramos que está fuera de lugar y pues entonces sí tendríamos y entonces usted entiende que eliminar eso no está la factura como tal le compete al negociado la estructura como tal la pregunta es si usted como presidente de la junta de gobierno vea bien o no vea bien que se elimine esa información usted su opinión vamos no es que le compete mi opinión es que la ley es que el negociador es que la define y está mal al negociador como siempre pasando la bola usted dígame ingeniero Paredes todos los procedimientos y los procesos antes del negociado son procedimientos públicos no solamente la autoridad la pregunta es si usted como director de la autoridad de energía eléctrica favorece o no favorece que Luma adivine el detalle de lo que pagamos los abonados de energía eléctrica de la factura como dije ahorita verdad que se me permite terminar todos los procesos son públicos no solamente la autoridad participa puede participar pero le estoy preguntando a usted no le estoy preguntando a todos los que quieran opinar a usted que es el director de la autoridad de energía eléctrica yo solamente le puedo decir que todo lo que está en la factura es lo que el cliente necesita para poder saber todo lo que tiene que tener debe permanecer así en pues regular por la Universidad de Energía fíjese que fácil me contestó compañero Víctor Pared como aquí no hay hello son las 11 y 31 minutos gracias señor presidente gracias nuevamente buenos días quiero comenzar con esta respuesta que nos dio el ingeniero William Ríos sobre pregunta del presidente en cuanto a las plantas de generación que estaban óptimas el pasado cuartel como me dijo el presidente de la comisión yo presidente de la comisión hice varias pistas oculares fui a la planta de palo seco que cuando fuimos estaba apagada en aquel momento me acompañó el compañero senador Clary C. Hammer de hecho yo tomé fotos de cómo estaba la condición de la central palo seco y la mantengo en mi celular porque creo que fue algo impresionante para mí cómo se encontraba la central en aquel momento también visité la central costa sur después del terremoto que hubo en la en la zona sur para que haya redundancia y también tomé fotos y obviamente la encontré en condiciones no soy ingeniero así que no soy experto en el tema pero según la pude ver y percibir estaba en buenas condiciones el moho estaba prácticamente en toda la estructura de acero que tenía ambas central palo seco y costa sur y usted mencionó la palabra óptima las centrales como están funcionando hoy y habló también de los gastos de mantenimiento de estas centrales y de los gastos que usted conllevan en ese mantenimiento de las centrales y habló a respuesta de la comisión de los gastos como ha variado y se han mantenido en un costo más o menos similar de inversión de ustedes mi primera pregunta en esa línea los costos de mantenimiento de esas centrales generales ¿se salen de dónde? Bueno los costos cuando hablan del presupuesto de gastos de mantenimiento esos costos ¿salen de dónde? De la autoridad de la eléctrica ok y ese mantenimiento que usted bien mencionó ahorita que era mantenimiento que estaba en óptimas condiciones usted respondió al presidente que en base a su experiencia y a su conocimiento no soy ingeniero pero que estaba en buenas condiciones quizá lo que yo había en la vista que yo presencié y no soy ingeniero como el vicecalco me preocupó porque realmente la estructura de hecho recuerdo que en Paloseco cuando fuimos había una zona cero estaba condolada porque la caldera que estaba estaba la mantienen arriba con unas piezas que la mantienen este día agarrada estaban a punto de colapsar y recuerdo que si se prendía decía aquel momento que eso se caía gracias por darme la oportunidad de expresarme en aquel momento recuerdo yo que fue en el 2017 2018 ¿verdad? en aquel momento nosotros llegamos al directorado de generaciones ingeniero justo González y yo y el ingeniero Cañón era el jefe de la central no es un secreto ¿verdad? vivimos en una isla y no es un secreto que la corrosión las centrales están todas cerca del mar y la corrosión ataca las centrales cuando nosotros llegamos fuimos visitamos el área y observamos la condición de las estructuras y solicitamos una evaluación de ingeniero estructural la recomendación del ingeniero en aquel momento fue que aquello había que atenderlo y por recomendación de él nosotros apagamos la planta responsablemente sacamos el personal y realizamos la inversión para reparar las estructuras de la central Palo Seco que hoy se encuentra en servicio en aquel momento nos atacaban nos decían que nosotros queríamos cejar la planta pero responsablemente había una recomendación de un ingeniero estructural vino el huracán María no se cayó la estructura pero como usted bien señala las estructuras se veían comprometidas y teníamos un experto diciendo que había que repararla nosotros hicimos un contrato con con el manufacturero General Electric que son los que conocen esas estructuras y con la aprobación de la Junta de Gobierno se llevó a cabo esa reparación y en estos momentos pues esa no es la condición quizás la palabra óptima no es la correcta la palabra es adecuada nosotros damos un mantenimiento adecuado yo siempre digo que a mí me gustaría tener muchas otras cosas me gustaría poder ver la eficiencia de las máquinas en mi celular porque sé que se puede hacer que me gustaría ver que si hay una desviación de cualquier parámetro poder verlo pero nosotros estamos haciendo la inversión necesaria según los manufactureros para mantener las unidades operacionales usted dice que cuando usted respondió a preguntas del presidente de la comisión y usó la palabra óptima usted entiende que la palabra correcta era adecuada adecuada al país se ha proyectado una información y usted hoy está aquí presente en esta vista pública creo que es importante que podamos aclarar el récord público de que los constantes apagones que han ocurrido en estos pasadas semanas que obviamente afectaron a todos en el país incluso nosotros que estamos también afectados con la situación ciertamente se provoca porque esas plantas generatrices su condición hoy para efectos de dar un servicio óptimo al país valga la palabra solamente usarla en el récord no es la mejor usted le gustaría ver esas plantas estuvieran en las condiciones porque si están en las condiciones pues para ir tal vez si no hubiera un fenómeno que afectara a las mismas que es un huracán una tormenta o un terremoto fueran funcionando perfectamente bien como nos expresamos verdad la unidad Costa Sur 6 tuvimos una falla mecánica de esa unidad luego de haberle dado un mantenimiento programado mayor una unidad que inesperadamente salió nosotros después de darle el mantenimiento programado la unidad falló el equipo que falló el que reemplazamos estuvo 5 años en servicio y nunca falló lo reemplazamos porque teníamos que darle mantenimiento a ese equipo y el que pusimos nuevo falló a las 3.000 dólares eso es totalmente inesperado para nosotros pero se le dio un mantenimiento programado por eso lo que lo que yo no lo que quiero dejar el récord claro yo por lo menos yo yo no estoy castigándolos ustedes por el no mantenimiento posiblemente la autoridad energética haya estado por décadas con falta de mantenimiento falta de inversión posiblemente la suficientemente grande para que 6 máquinas funcionan perfectamente bien la hoy la hoy es otra no es la verdad pero entonces lo que quiero dejar el récord es que ustedes les responden ustedes que quieren responder a estas preguntas de que para hacer todo el país que están en las vistas públicas viéndonos por televisión muchos de ellos o por internet usted puede aclarar al país que la para que esas platas sean óptimas la inversión de 106 millones de dólares no es suficiente puede ser más es la adecuada puede ser más vuelvo y repito 100 más si en vez de 116 millones van a 200 millones bueno nosotros podríamos usted acaba de decir que nosotros usted debe ser el estudio para ver si usted la activa y ver cómo está Paloseco mencionó la inversión de 116 millones que usted mencionó de fondos que salen del presupuesto de la autoridad en el pasado vámonos al 2002 o 2013 cuando se hacían emisiones de bonos en la autoridad ese mantenimiento se daba esa emisión de bonos parte de ello los gastos o no cuando se hacían emisiones de bonos si bueno esa pregunta se la voy a referir la última emisión una emisión de bonos ¿qué año fue? buen día su representante Fernando Padilla su director ejecutivo para récord la última emisión de bonos fue en el 2013 fue la última vez que PREPA pudo salir al mercado y levantar capital para programas de inversión ¿cuánto fue esa emisión? 673 millones ¿600? 73673 ¿que se usaron para? para programas capitales ¿que se incluye mantenimiento? sí, exacto inversiones capitales y operaciones de mantenimiento 630 millones 673 673 millones ¿que fue la última emisión de bonos que se hizo? correcto ¿que se crece? de ahí fueron 300 millones exactamente que se utilizaron para la para la proyección porque obviamente hay una parte que es para financiamiento de deuda vieja y la porción que es para para la eran aproximadamente 300 millones que se utilizan entonces a futuro quiere decir que con esa emisión que usted menciona que son para las plantas eso dio obviamente una inyección de fondos para darle una una mejora óptima a la autoridad me permite darle un poco de contexto como en estructura financiera en estructura de capital cuando pensamos en el presupuesto y vamos a generación un momento esto se hacía por toda la operación de la autoridad pero vámonos a generación por un momento cuando miramos los tres componentes principales de presupuesto son labor la parte de operación mantenimiento que es materiales y todo materiales servicios y todo el para dar operación y mantenimiento y una partida de gastos de mantenimiento necesarios o obras de mejoras capitales básicamente son las tres partidas cuando vamos a la emisión de bonos previo al 2014 cuando entraron a los primeros acuerdos de indulgencia con los acreedores esa porción de programas de mejoras capitales se levantaba el capital a través de emisiones de bonos la parte de labor y la operación de operación y mantenimiento se levanta de la tarifa básica posterior al 2014 que entramos a los acuerdos de indulgencia con los acreedores ya PREPA no tiene acceso a los mercados capitales por lo tanto ahí entonces se viene a hacer una reprogramación de estructura capital y entonces la parte de programas de mejoras capitales en este caso se convierte en unos gastos de mejoras de mantenimiento necesarios para poder mantener las plantas en servicio pues se produce de la misma tarifa si nos vamos al contexto histórico usted va a ver que del 2014 en adelante hay una reducción significativa no tan solo del presupuesto pero sino también de la ejecución del gasto le voy a poner el gasto de mantenimiento pero un momentito aquí freno freno perdón adelante compañero y ese tiempo adicionarse gracias pero el ingeniero aquí me dijo el presupuesto que tenemos es el mismo lo que siempre nos han dado y está bien ese presupuesto usted nos dice que el presupuesto ve los datos ve por qué tengo que revisar los datos porque hay unos datos como que no me cuadra porque en otros años yo vi que eran mucho más presupuesto y puede ser inclusive para mantenimiento porque habían emisiones de bono o lo que sea eso puede ser una de las explicaciones pero no me pueden decir ahora aquí que igual como había en otros años porque otros años hubo mucho más presupuesto operacional y para atender el mantenimiento y básicamente con la información que suministramos el punto el flexing point el punto no real fue el 2014 del 2014 hay una reducción en presupuesto porque obviamente los gastos que se incurrían para gastos ya sea mantenimiento o mejor de las plantas eran remisiones de bonos ahora lo que sí también es un tema es el presupuesto otra parte es el gasto y eso podemos establecer un análisis independiente con eso pero vamos a la partida de cómo presupuestamos previo a gastar ok del 2014 en adelante empieza la reducción que básicamente la podemos descifrar en menos de tres cifras o sea si fue la primera vez que PREPA estuvo presupuestando menos de 100 millones en generación ese es el flexing point ahora vamos a un tema de gasto también porque una cosa es presupuesto la otra cosa es poder ejecutar esos presupuestos cuando entramos en el 2014 vamos al 2014 hay acuerdos de indulgencia con los agredores hay que pensar este tema de una manera distinta dentro del contexto histórico vino el tema de quiebra criolla vino el tema de los acuerdos de indulgencia vino el tema de que PREPA tenía yo diría para finales del 2013 principios del 2014 PREPA no podía cubrir su servicio a la deuda yo creo que el flujo de efectivo estaba rondando como en 150 millones aproximadamente contrario a hoy que está cerca de los 700 millones si mal si mal no recuerdo así que la estrategia básicamente era cómo podemos empezar a estrechar el efectivo o sea cómo podemos empezar y otra cosa no es mi otro dato es que las ventas vienen bajando la producción la venta de energía viene descendiendo a causa de la de la recesión económica que está atravesando la isla ok cuando nosotros empezamos y cuando usted mira hay un punto hay un punto de fenómenos naturales como dice el ingeniero Río Mera que fueron terremotos y huracanes pero aquí hubo otro efecto financiero y de organización que fue el tema de la insolvencia de la autoridad y el tema de título 3 eso conlleva a la introducción del plan fiscal lleva también a la introducción que PREPA se convierte en una entidad regulada a partir del 2014 donde no necesariamente uno puede pensar yo no estaba en esa en posición de liderato previo al 2014 pero la manera como se planificaba y la manera como uno desarrollaba los presupuestos previos no podía ser igual simplemente porque no tiene un componente básico no puede salir del mercado de valores a levantar deudas más tiene unos ingresos que están bajando a consecuencia de las ventas ok vamos entonces a entrar al contexto histórico de los últimos cuatro o cinco años este último periodo perdona representante no sé si le estoy contestando puntualmente la pregunta pero cuando nosotros vamos al presupuesto es que quiero llegar a cómo desarrollamos el presupuesto de este año donde esta generación en un stand alone ahí es donde donde quiero llegar para que vea como ¿qué pasa? este que me responde presidente sí que conteste lo que yo no tengo claro es que el ingeniero William Ríos la pregunta del presidente responde esto está óptimo esto está excelente esto está en buenas condiciones y el que nos está oyendo en la calle que se va la luz todos los días por culpa de la generación ah no ¿por qué se va la luz? quiero que quede claro eso porque si no sí pero vamos a llegar en el contexto financiero ok gracias cuando vamos a los últimos años fiscales por ejemplo si vamos al 2017 recuerde que son tres partidas labor operación mantenimiento y gasto de mantenimiento necesario esa partida se presupuestó en el 2016 2017 232 millones 232 2017 18 452 y el outlier es lo que mencionó William de la construcción del ciclo combinado el gas perdón el gas por favor si puede repetir los mismos números porque la representante quiere tomar nota yo también el año usted me hizo un año y cantidad vamos al que fue el del 2016 al 2017 año fiscal el total labor operación mantenimiento y gasto de mantenimiento necesario 232 millones en presupuesto el 2017 presupuesto no es el dinero que tienen sino es lo que va a representar el gasto o ese era el dinero no ese era el dinero presupuestado el gasto el dinero asignado para mantenimiento para todos toda la operación toda la operación que eso tiene que ver con las plantas las plantas de generación de generación exclusivamente exacto me dio 2016 2017 2017 232 2017 2018 452 el outline o sea la extraordinaria se sale de cantidad extraordinaria por lo mencionado por el ingeniero periodo exacto exacto el 18 19 año fiscal fueron 228 millones el total ahí está 2019 2020 221 y 2020 2021 21 21 21 21 21 ahora vamos al presupuesto de este año fiscal en curso el presupuesto total para este año para el año en curso es 291 millones 412 de esa de esa partida 77 cerca de 77 millones corresponden a labor 52 millones 503 52 millones 513 mil corresponden a la parte de operación y mantenimiento todo ese support hay un componente de servicios compartidos con Luma es el que son cerca de 56 millones eso en operación mantenimiento hay 185 millones y a eso le tenemos que añadir 106 millones que son los programas los programas de gastos de mantenimiento necesarios son un total de 291 millones para poder operar la siguiente partida y esto es lo que cuando pensamos en el en el desarrollo del presupuesto de nuevo pensamos en básicamente la necesidad que viene viene subiendo desde las plantas básicamente los jefes de operaciones y los jefes de plantas viene también subiendo los niveles de prioridad de cuáles van a ser los mantenimientos en el plan de conservación que produce a nivel de la oficina del director de generación como le explico previamente y también hay un componente de cuál es la estrategia dentro del plan fiscal certificado recuerden que nuestro presupuesto desde el 2017 es básicamente autorizado por la junta de supervisión fiscal nosotros no podemos gastar dólares sin que haya una aprobación en el plan fiscal eso eso conlleva a que el plan fiscal es la plan de negocios de la de la autoridad de la autoridad de energía eléctrica del sector de energía y aquí es donde entramos a como dice William una cosa es lo lo necesario lo que mantiene confiabilidad entonces van subiendo con el nice nice to have o las cosas extraordinarias como menciona William este presupuesto que nosotros establecimos para este año fiscal que estamos solos o sea básicamente se levanta de la tarifa básica básicamente es para la ejecución de los programas de generación para pagar las nóminas los tiempos extras la operación el mantenimiento los potenciales imprevistos y los gastos de mantenimiento necesarios además de los shared services que se incluye que el humano nos da apoyo explíqueme eso un momento porque ya usted lo ha mencionado varias veces el shared service y que es lo que le toca a ese tostón a Luma el shared service es un acuerdo de servicios que se desarrolla a nivel de industria y en este caso al haber una separación de funciones entre el autorismo compañera Mariana Nogal usted iba a preguntar algo puede preguntarle si que necesita sí sí préndame el micrófono a la compañera por favor no funciona ahora sí ahora sí ahora sí si es sobre eso como es un shared service agreement nosotros tenemos copia de ese documento no lo tenemos sí miren perdónenme me están pidiendo hace rato los técnicos que recesemos brevemente porque están teniendo un problema con la transmisión para corregirla así que vamos a recesar gracias no tuviste que gracias 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 Gracias. 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 Se reanula los trabajos de la comisión. Antes de continuar con la línea de preguntas que llevamos, quiero mencionarle al pueblo de Puerto Rico que en la tarde de hoy la comisión de presupuesto, de Hacienda y presupuesto de la Cámara de Representantes llevar a cabo una vista pública en el Salón de Audiencias 1, dirigida a darle continuidad a la situación que atraviesan los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron transferidos por el Plan de Movilidad a otras agencias del gobierno y comparecerá en el día de hoy la Autoridad de Energía Eléctrica, la directora de Recursos Humanos de la Autoridad. Entiendo que el ingeniero Frank Paré debe estar allí para responder sobre los expedientes de estos compañeros y de la situación del Plan de Movilidad. Entiendo que también está citado el área de la Alianza Público-Privada y no recuerdo si la FAF también está citada. Así que le invito al pueblo a que estén pendientes también a esa vista pública y sobre todo a los compañeros y compañeras de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron afectados por el Plan de Movilidad. A ACG también, así la Administración de Servicios Generales. Sí, compañeros, sí. Pero déjeme ir al punto que ya le estaba explicando porque no quiero que se nos quede en el aire. ¿Usted nos iba a aclarar lo que es el Share Services que tiene LUMA con la Autoridad de Energía Eléctrica en el área que todavía vuelvo y digo, dicen que no tiene que ver nada con la generación y siempre tiene la mano metida? Explíqueme eso. Ese acuerdo de servicios compartidos o Share Services es un acuerdo que existe entre la autoridad. ¿Es un contrato que tiene LUMA o es un contrato aparte? Sale del ONM, nace del ONM, sí, pero es un contrato separado. Ese contrato... Es un contrato aparte. Sí, o sea, nace del mismo ONM, pero es un documento aparte. Pues, director, tiene tres días laborables para hacernos llegar ese documento aquí. Los tres días laborables comienzan hoy, así que el próximo lunes esperamos esos documentos. Los alcances de servicios básicamente fueron los recursos que utilizaba transmisión y distribución para darle apoyo a las plantas. Mantenimiento de subestaciones, los peritos de transmisión y distribución que se necesitaban para poder... ¿Cuánto dinero recibe LUMA por eso? El presupuesto aprobado, 55.8 millones. Adicionales al contrato que ya tienen, que es un contrato aparte. Sí. ¿Correcto? Correcto. ¿Y ellos están supliendo esa parte de su contrato? Sí, están proveyendo los servicios que están dentro del alcance del Share Service Agreement, se están ejecutando. ¿Cómo usted sabe eso? Eh, por la... Digo, Willy es el que hace la... Ingeniero. Identifíquese y me dice. Willy Ríos Mera, director de generación de la Autoridad de Energía y Energía de Puerto Rico. Los servicios de trabajo en las subestaciones, los patios de interruptores de las plantas, cuando nosotros tenemos una necesidad de verificar, por ejemplo, los sistemas de protección, en los ajanques de las unidades, cuando hay que verificar las pruebas de carga de las unidades, pruebas de disparo de las unidades, nosotros nos comunicamos con las áreas técnicas de LUMA y la informamos, mira, nosotros necesitamos, por ejemplo, el caso más reciente, la unidad Aguirre 2. ¿Eso es verbal o eso es...? ¿Hay una orden...? Eh, ahora mismo es verbal. Ah, verbal. Ahora mismo es verbal. O sea, que si alguien quiere verificar si eso está en cumplimiento, como es verbal, no lo sabemos. Bueno, nosotros lo que sí podemos decirles es que cuando lo hemos solicitado, pues, sí recibimos el servicio... Por eso, pero no hay un documento, un listado de las reparaciones, un listado de lo que ustedes le pidieron, del servicio que dieron, para uno poder verificar que ese servicio se dio, ¿correcto? Solamente que usted sabe que lo dieron. Sí, sí. Nosotros solicitamos, coordinamos con ellos... O sea, que yo no le puedo pedir a usted, déme la lista de esas órdenes de reparaciones que ustedes le pidieron a LUMA. Es correcto. Porque no la tienen. Es verdad. Es verdad. Es correcto. O sea, que ustedes están pagando 58 millones de dólares a LUMA adicionales a los 105 del contrato, más los 163 millones que ya le pagaron por montar su negocio en Puerto Rico, y ahora le están pagando 58 más, y no hay como supervisar tampoco ese tipo de trabajo, porque es por lo que ellos le digan. Bueno, los trabajos técnicos en las centrales, nosotros tenemos presencia con ellos, cuando están haciendo el trabajo, nosotros coordinamos con los ingenieros... Y como sabemos nosotros ahora, estamos fiscalizando. Como yo ahora, como legislador que represento al pueblo de Puerto Rico, y mis compañeros aquí, podemos constatar que ustedes le pidieron a LUMA, ponerle cuatro tuercas a esta columna aquí, por decir, una bobería para entendernos. Y yo tengo que creer que usted me dice, si ellos pusieron cuatro tuercas ahí, porque no hay un documento que diga que le pidieron que pusieran cuatro tuercas ahí. A nosotros le dirá, ah, las cuatro tuercas están ahí. Eso no existe, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que hay un, por ejemplo, en el caso de Aguirre 2, hay unos documentos técnicos que se preparan para las vías libres de los trabajos. Y ellos hicieron trabajo allí. Y ellos hicieron trabajo allí. Y hay unos documentos. Y hay unos documentos. Todos los documentos relacionados a ese trabajo, tienen tres días laborables para hacerlo llegar a esta comisión. Ok, y las pruebas de disparo, los documentos de... Todo eso. Todo trabajo que LUMA haya hecho bajo ese acuerdo. Con ustedes, de 58 millones adicionales, Oigan bien estos pueblos de Puerto Rico, 123 millones pagados a LUMA por montar su empresa en Puerto Rico. Otros 105 millones, 115 millones, por el suplemento de la Grimmel, que es el contrato que está en vigencia de 18 meses. Y ahora tienen otro contrato con la autoridad de 58 millones adicionales por fuera. Y seguimos sumando. Y esto era que supuestamente para optimizar a la autoridad y para ahorrar y para mejorar el sistema. Por ahí es que vamos. Compañero, ahora su pregunta. Gracias, Presidente. Para terminar, tengo dos preguntas adicionales. Señor Presidente, gracias a la oportunidad. Usted habló de fondos FEMA asignados a las plantas, que fueron daños, que usted mencionó que cuando marieron hubo mucho daño con las plantas generatrices. Bueno, tuvimos unos daños que se fundieron a FEMA. Por eso, en esa línea, la inversión que FEMA hizo en las plantas, ¿ayudó, si en parte, a optimizar el servicio que daban las plantas generatrices o esa inversión no ayudó en nada a esas plantas? Bueno, nosotros tuvimos, por ejemplo, en el ciclo combinado, tuvimos las pérdidas de las toges de enfriamiento y se restauraron las toges. Con fondos FEMA. Con fondos de FEMA. O sea, que ayudó, obviamente, la respuesta que usted, a mi pregunta, si optimizó o no las plantas. Bueno, nos ayudó a gestadurar las toges de enfriamiento. No optimizó la planta. No, no, porque fue que las toges... Es como... Como yo... Las toges de enfriamiento fueron destruidas. Lo que pasa es que el compañero quiere hacerle esa pregunta para decir que hay razón para privatizar. Entonces, yo quiero que usted nos diga claramente si esa planta... Eso le diría, compañero, pero está bien. Está bien, pero vamos para adelante. Sí, estamos claros. Ya sabemos la política pública del gobierno. Bien, queremos saber si no se privatizara, por la razón que fuera. Las plantas están bien para funcionar, correcto. No le voy a quitar la palabra óptima para complacer al compañero. Están bien para funcionar. Las plantas le damos el mantenimiento adecuado para mantenerlas en servicio y tener nuestro servicio ahora mismo. Y si usted como ingeniero que sabe de eso, proyecta por cuántos años más dándole ese mantenimiento adecuado y demás, esas plantas podrían seguir funcionando bien. Nosotros estamos comprometidos por darle el mantenimiento por darle el mantenimiento recomendado por el manufacturero y mantenerlas en servicio. Así ha sido desde los años 70. Perfecto. Y no han fallado. Claro, cuando han ocurrido cosas mayores, defectos como el cuerpo humano, que funciona hasta que un día... Sí, nosotros quisiéramos tener centrales nuevas, ¿verdad? Pero las que tenemos le damos el mantenimiento adecuado para mantener el servicio. Sí, compañero. Una pregunta. En el caso de la inversión que se va a proyectar de reconstrucción del sistema de transmisión y distribución, que son 10 billones aproximadamente, esa reconstrucción, obviamente, no va a incluir las plantas generatrices. Sí, incluye una inversión entre las plantas de riego y hidroeléctrica de 2.5 billones de dólares. 2.5 billones. ¿Plantas hidroeléctricas son cuáles? Las que están, por ejemplo, las de los lagos que están con... Ok. ¿Solamente? Sí, las hidroeléctricas que son... Solamente. Exacto. Son facilidades. Los canales de riego y las plantas generatrices. Además, no. Ni palos secos, ni cortasur. No, sí, ahí... Aguirre. No, no, exacto. Ya ahí, básicamente, lo que FEMA está cubriendo fueron los daños que mencionó el ingeniero Río Meras, que es para ponerlas de vuelta. Ok. Esa pregunta que hizo el compañero de lo de FEMA, esas son las plantas que el negociado... ¿Verdad? Esas son las reparaciones y las demás que el negociado no quiere que se hagan de esa forma. Negociado de energía. Sí, ahí... Básicamente, la obligación del programa 428 incorpora eso dentro de los presupuestos, pero energía eléctrica no puede actuar sin autorización del negociado. Y el negociado hoy, hasta ahora, se ha puesto. Correcto. Correcto. Sí, aclare eso, sí. Sí, los dos proyectos que están... Disculpe, presidente. Presidente. Efrán Paredes para efectos de récord, director ejecutivo. Los dos proyectos que están, vamos a decir de esta manera, que fueron hechos solo por el negociado, son dos proyectos que no están alineados directamente con el plan integrado de recursos aprobados por el negociado. Exacto. Y son los proyectos sometidos de 404, no tiene que ver nada con 428. Todo lo que tiene que ver con la hidro y con los embalses, no hay ningún problema con el negociado. Ok, perfecto. Le pregunto ahora... Digo, usted tiene alguna pregunta en este momento. Adelante, compañera Mariana Nogal. Sí, si nos pudiera detallar sobre esas reparaciones que acaba de indicar. ¿Qué instalaciones específicas, si me las puede listar, cubre esa reparación? Usted nos habló de las hidroeléctricas, si las puede especificar lo más que puedo. Canales de riego, etc. Sí, básicamente el... Sí, Fernando Padilla para Récord. El programa, incluido los programas 428 y 404, básicamente las dos categorías son generación, hidro y dams, los canales. Y básicamente de ahí entonces es que se empiezan a identificar por las distintas categorías. O sea, por ejemplo, en el caso de generación, los primeros proyectos que se planificaron fueron los megageneradores de Costa Azul y de Yabucoa. Y entonces tenemos... Lo que tenemos sometido ahora son en el sistema hidroeléctrico de Río Blanco. Son los primeros que vamos a estar trabajando, igual que en Caonillas y en Cambalache. Básicamente de ahí sale la vista de proyecto que vamos a estar presentando al negociado para entonces empezar los procesos de ingeniería y construcción. Sí. Y eso que usted nos dijo que el negociado no quiere que se haga, ¿verdad? Y se paró. Le pregunto si eso afecta o es falta de confiabilidad en el área de generación. No entiendo su pregunta, señor presidente. Usted nos dijo que... O sea, que más reconocen que una parte de esos proyectos que iban a ser con fondos FEMA, además, y yo le pregunté, esos son los proyectos que el negociado no ha querido reconocer y usted nos hizo una... Distinción. Distinción. Le pregunto si esos proyectos que el negociado no quiere que se hagan es por falta de confiabilidad del negociado en el área de generación de la autoridad. De confianza. Pregunto o qué razón han dado para eso. No, no tiene que ver nada con eso. Y le puedo explicar. Básicamente, los proyectos 404 son proyectos de mitigación de peligro. Hazard Mitigation. La autoridad sometió esos proyectos, ¿verdad? Antes de que el plan integrado de recursos fuera aprobado por el negociado. Cuando se aprueban esos proyectos que vienen de parte de FEMA aprobados, que son... Hay unos que sí se aprobaron, que fueron los que tienen que ver con el embalse. Esos proyectos se sometieron al negociado. El negociado los deniega. Porque no están alineados con el plan integrado de recursos. Tenemos que recordar que el plan integrado de recursos es el plan por los próximos 20 años que ríe cómo se va a generar la electricidad en este país para suplir la carga o la demanda. Y tenemos leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que llegar a un 40% para el 25 hasta llegar a un 100% de generaciones renovables para el 2050. Por lo tanto, ya hay unos planes de sacar de servicios del comisario unas unidades que son menos eficientes, unidades que no son compatibles con la energía renovable y están establecidas en el negociado. Obviamente, nada de eso está escrito en piedra. Perdón. ¿Cuáles unidades? Toda la flota de generación convencional va a desaparecer eventualmente para poder llegar a la meta del 100% para el 2050. Ahora, todo esto está establecido ahí. Es decir, usted lo que nos está diciendo es que vamos a ir al gas. No, 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 no. No, no, no. El plan es llegar al 2050 con 100% de generación renovable. ¿Qué energía renovable? Sol, viento, sanos del mar, lo que está definido en la ley. El gas no está ahí. Ok. Entonces, obviamente eso no está escrito en piedra porque tenemos que hacer el deployment que estamos haciendo. Ya vamos a firmar dentro de dos meses los primeros 1.000 megavatios que se van a someter al negociado y a la Junta de Subición Fiscal para ser aprobados en esa dirección. Una vez comienza a entrar las baterías y en punto central todo lo que tiene que ver con renovables y empieza la energía a ser producida por fuentes renovables se van a ir apagando y se van a ir decomisando las unidades tradicionales. Y entonces, si eso es así, ¿para qué se va a privatizar? Explíquenme. Esa pregunta tiene que hacérselo a la Alianza Público-Privada. Pero creo que lo que pasa es que ustedes son los gerenciales de la autoridad. O sea, a mí me da pena porque ustedes contestan de esa forma y entonces se proyectan como personas que no tienen compromisos, son incompetentes. Perdónenme que use esa palabra, ¿verdad? Pero la realidad es que ustedes tienen una responsabilidad y ustedes son los que administran el recurso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son los que el gobernador, que sea que los nombró a ustedes allí, los puso para responder por ese servicio al pueblo. Entonces, ustedes lo despachan tan fácilmente, eso le toca a él o le toca a los otros y no quieren a veces ni opinar porque ustedes... O sea, usted dirige una agencia, caramba. Usted hace los presupuestos, usted se levanta todas las mañanas para ir a ese trabajo, supuestamente a ejecutar su función. Entonces, yo le hago una pregunta. O sea, si realmente vamos a ir a energía renovable y se van a ir apagando y ustedes dicen que las han estado operando óptimamente o quitar la palabra óptima adecuadamente, como dijo después él, para arreglar la palabra óptima, pues la pregunta es ¿por qué entonces vamos a privatizar si vamos a ir moviéndonos a energía renovable? En segundo lugar, después que me conteste eso, quiero que también empecemos a hablar de dónde estamos en esa privatización. Adelante. Cada cual puede tener la opinión que entienda, ¿verdad? Yo simplemente estoy aquí para dar los hechos y dar la información que tengo fidedigna. O sea, usted hace lo que Fermín Fontana le diga. Fidedigna, estoy hablando de lo que estamos entregando a usted y todo lo que usted puede decir. Usted hace lo que Fermín Fontana en las alianzas público-privadas. Yo estoy aquí porque el nuevo secretario designado de Estado, que es el presidente de esa junta de la alianza público-privada, le ordenen a usted que viene de órdenes del gobernador. Eso es lo que usted hace. Señor Permite, la ley 120 es bien clara y especifica lo que va a pasar en generación, no solo el que la hizo, que lo van a privaticar. Por eso yo le estoy pidiendo su opinión porque usted dirige un activo del Estado y el pueblo le paga un dineral a usted por estar ahí. ¿Ah? O sea, le paga su salario. Usted se gana con el sudor de su frente. Estoy aquí para ejecutar la política pública establecida por las leyes. Que es privatizar, no importa que vayamos en energía renovable. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos hoy en cuanto a esa privatización? Ese procedimiento o ese proceso es liderado por la Petra y es un procedimiento confidencial. Y ustedes no participan. Es confidencial. No, no. La pregunta es si usted participa en ese proceso. En general, Rafa. Lo único que puedo decir es, como establece en la ley, hay un representante de la Junta de Gobierno y... ¿Existe? No, hay un representante de la Junta de Gobierno. ¿Existe? Literalmente es confidencial y usted sabe que no se lo puedo decir. Es confidencial saber si hay alguien de la autoridad de energía. ¿En serio que ustedes ponen eso confidencial? ¿En serio? ¿Puede la transparencia del Gobierno? Con todo respeto, representante, la ley no la hago yo. Yo tengo que estar en cumplimiento de la ley. Esa es la transparencia del gobierno. Señor presidente, una cosa es que el proceso y los contenidos sea confidencial y otra cosa es que los participantes, por supuesto, son funcionarios del gobierno. Eso no es confidencial. Eso no es confidencial. El servicio de energía eléctrica, que también afecta el agua, porque donde muchos lugares no hay energía eléctrica, no llega el agua porque es por bombeo. Y entonces no leyeron el contrato cuando firmaron el contrato con Luma. Lo firmaron, qué sé yo, en cuánto fue? Cuarenta y pico minutos, no me acuerdo cuánto fue. Cuarenta y dos minutos, cuarenta y tres minutos. Puede ser uno más o uno menos. Después yo le pregunté al ingeniero Paredes, una de las vistas, si había leído el contrato. Al momento que vino, tampoco lo había leído. Ahora resulta que hay otro contrato con Luma por la parte de afuera sin informárselo al pueblo. Y ni siquiera le pueden informar a esta comisión y al pueblo de Puerto Rico quiénes son los miembros que componen. Y fíjense, no he dicho ni los miembros. Le pregunté quién representa a la Autoridad de Energía Eléctrica en ese comité. Hay el secreto de Estado. Gracias, señor presidente. No es un procedimiento, pero en cuanto a los miembros, creo que no es. No puede compartir la comisión, es nada confidencial que la compone el director de Autoridad de APP, el director ejecutivo de AFAP, el de la Junta de Gobierno, que puede ser usted o que usted delegue. Decir un nombre o un título, creo que no en nada afecta la confidencialidad del procedimiento que está en este caso en la... ...y la recomendación, ¿verdad? Es que puedan decir públicamente quiénes son, porque eso no creo que afecta en nada. ...para que nos informen, laborables. ¿Quién es? Si no nos va a contestar hoy. No, yo no lo voy a contestar. Si no sé que no lo va a contestar. Lo voy a dar los tres días y con todo respeto. Escúcheme bien lo que le voy a decir antes de seguir. Le voy a dar tres días para que nos envíe la información de quién es el miembro que representa la Autoridad de Energía Eléctrica en el Comité de Alianza Público-Privada, que está a cargo de la privatización de la generación. Usted si no lo quiere enviar, usted se niega. Ahora entonces yo ir al tribunal, a que el tribunal le ordene, darnos la información. Perfecto. Perfecto. No hay problema. Como ya no nos van a decir nada más, hoy lo final es que le voy a preguntar. Digo, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, con gusto la pueden hacer. Pues adelante primero. Usted haga la pregunta. Sí, tengo. Gracias, señor presidente. Tengo varias preguntas sobre el asunto y quería saber primeramente cuáles específicamente son las unidades menos eficientes a las que hizo referencia. Creo que fue. ¿Quién quiere contestar? ¿Cuáles son las unidades menos eficientes? Ok. Cuando hablamos de, tenemos que hablar de eficiencia y podemos hablar de costos, ¿verdad? Porque una unidad puede ser el eficiente y quemar un combustible caro. Así que establecido eso, podemos decir que nuestras unidades menos eficientes son las unidades picking o las unidades de emergencia. Esas unidades tienen unos rendimientos térmicos que están en los quince mil, dieciséis mil BTU por kilovatio hora y en adición. ¿Dónde están ubicadas? Eso es lo que quiero decir. Bueno, tenemos turbinas de combustión alrededor de toda la isla. Tenemos turbinas de combustión en Aguirre, tenemos turbinas de combustión en Jogos, tenemos turbinas de combustión en Yabucoa, tenemos turbinas de combustión en Daguau, tenemos turbinas de combustión en Vegabaja, tenemos turbinas de combustión en Mayagüez, tenemos turbinas de combustión en Cambalache, tenemos turbinas de combustión en Costa Azul y tenemos unos motores de emergencia también en Vieques y Culebra. Y ahí, cuando usted habla de combustión, ¿qué tipo de combustible es el que utiliza? Todas, todas, todas ellas usan destilado liviano. ¿Cómo? Destilado liviano número dos. Dísel. 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 En el caso de las turbinas de combustión, que también hay en San Juan, que son parte del ciclo combinado, esas utilizan diésel como combustible alterno, pero el combustible principal es gas natural. En el caso de las... ¿Qué es la unidad de cinco y seis? Las unidades cinco y seis son un ciclo combinado que, como ahorita estuvimos explicando, combina el ciclo de las termoeléctricas y el ciclo Brayton, que es el ciclo de una turbina de combustión. En el caso de las turbinas de combustión, tiene unas turbinas de combustión también que queman gas natural, pero tienen la capacidad también de poder quemar diésel o destilado liviano número dos. Y es esta, la de ecoeléctrica, está entre, o sea, dentro de la ecoeléctrica, esas turbinas de combustión también están entre las menos eficientes. No. No, es que estoy hablando de turbinas de combustión y entonces me preguntó, y entonces le estoy explicando dónde están todas las turbinas de combustión, y ahí ya no discriminé entre eficiencia. Ahí entonces entré a hablar de dónde están todas las turbinas de combustión. Ok, y entonces de esas, ¿cuáles son las menos eficientes? Ok, si sacamos San Juan cinco y seis y ecoeléctricas, todas las demás. Ok. Le pregunto, en términos de... Me imagino que a lo mejor ya eso se ha preguntado, pero como llegué un poquito tarde, pues estábamos en la vista del proyecto para hacer unas enmiendas en la ley sobre la disposición de ceniza. Pues quería saber, en términos de lo que ha salido en los medios de comunicación sobre las fallas, o sea, lo que los medios de comunicación han indicado y lo que el discurso oficial del gobierno ha dicho, es que la causa de los apagones que han estado ocurriendo en distintos municipios a través de las islas, pues tienen que ver con fallas en la generación. ¿Y cuál sería su contestación a eso? Qué bueno que lo pregunto de nuevo, para que no digan que yo soy el único que pienso así o que yo fui el que recibí la información mal. Adelante. Ok. Voy a tratar de resumirlo, ¿verdad? Sí. No, primero, no todas las fallas y no todos los apagones son debido a generación, ¿verdad? Eso es lo primero. Han habido unos eventos en nuestras unidades generatrices que han causado unas deficiencias de generación. ¿Cuándo dice eventos, a qué se refiere? Sí. Comenzando el 22 de agosto, como mencionábamos ahorita, tuvimos una falla en la unidad número 6 de Costa Azul. Esa unidad genera energía con gas natural y tiene una capacidad de 410 megavatios. Esa unidad venía de un mantenimiento programado mayor y falló. En ese momento, nuestros clientes no se vieron afectados porque nuestro sistema, ¿verdad? Está preparado para contingencias. Esa contingencia no afectó a nuestros clientes. Sin embargo, creo que el 30 de agosto tuvimos inicialmente una limitación en la unidad 1 de Aguirre, que tiene una capacidad generativa de 450 megavatios y es la unidad más grande de nuestro sistema eléctrico. Esa unidad inicialmente tuvo una limitación. Cuando dice limitación, ¿a qué se refiere? Limitación en la capacidad de generar energía. En vez de poder generar... Baja la producción. Baja la producción. ¿Y eso se debe a qué? Tuvimos una falla en un equipo, en un abanico. Inicialmente se redujo la generación, pero luego tuvimos una falla en un motor eléctrico de una bomba de alimentación de la caldera. En el momento que esa bomba de alimentación salió de servicio, la unidad número 1 de la central Aguirre salió de servicio de manera forzada. Eso es un equipo grandísimo que no se puede reemplazar rápidamente y pues nos tomó unos días reemplazarlo, pero en ese momento teniendo ya la unidad Costa Sur 6 fuera de servicio de 410 megavatios y añadir la salida de la unidad 1 de Aguirre con 450 megavatios, pues ya en ese momento sí ya nosotros sabíamos que no teníamos la capacidad de generación disponible para suplir todos nuestros clientes en el momento de los picos de demanda de energía. También no podemos pasar por alto. Vamos a parar el caballo. Hace un rato atrás usted me dijo a mí que ese incidente no afectó la producción de energía necesaria para cubrir toda la demanda. El primer evento, el de Costa Sur. Por eso, y el otro vino después, vino después teniendo Costa Sur fuera, salió Aguirre. Ajá. Salió Aguirre 1 que es de una capacidad de 450 megavatios. En ese momento, sí ya nos quedamos sin capacidad para suplir los picos. ¿Por cuánto tiempo? Lo que eso no fue lo que eso, eso no lo vi al principio explicado así. Sí, así, así, con todo respeto, señor presidente, así lo expliqué. Y de hecho, el nuestro director ejecutivo. Por lo menos no lo acasó así. Sí, nuestro director ejecutivo lo aclaró. Por eso, yo recuerdo que yo le mencionaba a usted que yo le hablaba de la unidad 2 de Aguirre y entonces el ingeniero Efra Amparo le habló de la unidad 1 de Aguirre. La unidad 2 de Aguirre estaba en un mantenimiento ambiental, que no sé si recuerda que se mencionó, y un rebobinado del estator del generador. Ok. Esa estaba programada. Y entonces bajó la producción de energía para cubrir la demanda. No se recuerde, la unidad 2 estaba fuera de servicio, mantenimiento programado. La unidad 1. Esa es lo que con esos 400 son ofertores. No, la unidad de Costa Azul. Correcto. El 22. El 22 no hubo ningún evento de deficiencia de generación. Sí. El 30 nos falla la unidad 1 de Aguirre. ¿Por qué falló? Como le iba explicando, tuvimos una limitación inicial por una falla de un equipo, de un abanico. No sé si recuerda que le dije que después tuvimos que colocar un motor del servicio. ¿Tuvo Luma con algo de un sopetazo o algo? ¿Eso afectó esa área ahí o no? ¿O pudo haber afectado esa área? No, en ese momento no, fue un equipo, un abanico de nosotros que falló mecánicamente. Se limita la unidad, cuando la unidad, no sé si recuerda que yo le explicaba que la unidad de Aguirre, la bomba de alimentación opera con una, cuando está en cargas altas, ella opera con una turbina y la turbina es la que mueve la bomba y la bomba es la que alimenta a la caldera. Cuando tuvimos el primer evento de limitación, por eso menciono el evento de limitación, bajamos carga, se limita la carga, que es el término que yo utilizo, y al bajar la carga nosotros tenemos que ponerle en servicio el motor eléctrico. Varias horas después, de hecho, para entrar quizá un poquito más de detalle, son dos motores que mueven una bomba. Uno de esos dos motores falló. Tuvo una avería en el estator, el motor, y como mencioné hace unos minutos, es un equipo grande que para reemplazarlo nos toma unos días. Al salir de servicio de manera forzada la unidad uno de Aguirre, en ese momento nos quedamos sin capacidad de generación suficiente para suplir los clientes en los picos de generación. En ese momento, la pregunta que tengo es, en ese momento en que falla la unidad uno de Aguirre, estaba funcionando, por ejemplo, la carbonera, AES, ¿cuál era la situación de las demás? ¿Estaban funcionando o no? Eso es correcto. Eso es una pregunta bien amplia, pero yo le puedo decir que estaba en servicio ecoeléctrica, estaba en servicio AES, teníamos varias unidades en San Juan en servicio. Tendría que buscar el detalle, pero Palo Seco 3, tuvimos también un evento de Jotura de Caldera en Palo Seco 3, que nos complicó la cosa. Tenía en servicio, teníamos un servicio de unidades en ciclo combinado, en Aguirre estaban fuera dos porque teníamos una programada y la otra salió forzada. En Costa Azul teníamos la unidad número 5 en servicio, el ciclo combinado de San Juan estaba en servicio, la unidad 9 de San Juan estaba en servicio, la unidad Palo Seco 4 estaba en servicio. ¿Y saben la cantidad de megavatios? Bueno, podríamos buscarlo, pero entiendo que en ese momento ecoeléctrica se va a carga máxima, ¿verdad? Porque tanto ecoeléctrica como Costa Azul y Aguirre son las unidades que regulan frecuencias. ¿Y la 6 de Costa Azul no se afectó por un sopetazo de luma o fue por otra causa? El día del evento de Costa Azul en la noche, hubo un evento en el sistema de transmisión durante el día. ¿Qué más es eso de que hubo un evento? Ok. Nuestras unidades generatrices, y eso fue una pregunta que se quedó sin contestar, porque usted preguntó, pero como hubo varias preguntas compuestas, esa se quedó sin contestar y entonces aprovecho el momento. ¿Eventos de transmisión? Puede ser que haya una avería en una línea de transmisión que sale de servicio a la línea de transmisión y desconecta un bloque de clientes. Entonces, nuestras unidades generatrices en esos momentos, ellas reaccionan a esos eventos. Eso es automático. Eso es automático porque nuestras unidades están viendo como si o de momento le desconectaron muchos clientes o de momento, si es una avería a tierra, de momento le conectaron muchos clientes y ellas reaccionan a tratar de suplirle esa demanda. ¿Y esa avería que ocurrió, según usted indica, el 30 de agosto durante el día en el sistema de transmisión y distribución ocurrió a donde? Pero es distinto. Es que quiero que le aclare. Sí, pero el día de Costa Azul 6, un evento en una línea de transmisión durante la mañana. Lo que quiero saber es la ubicación de esa línea de transmisión, ¿no? Ah, ese detalle no lo tengo. Eso lo sabe el humano, ¿no? Nosotros tenemos nuestras unidades generatrices, están conectadas todas al sistema de transmisión. El problema es que ellos no tienen acceso a centro de operaciones, tampoco. ¿Cuál será la próxima pregunta? En ese momento donde ocurre, se van sumando las, vamos a llamarle las averías, ¿qué pasó con el switch? Sí, pero vamos a esperar que él nos explique porque quiero que complete. Sí, es que estoy como que... Explica el ciclo ese, ¿de qué pasó con la línea? Hubo una línea, ¿verdad?, que falló. Una línea de alto voltaje. De alto voltaje. Una línea de transmisión de alto voltaje falló. Eso fue durante el día temprano. No recuerdo ahora mismo la hora, pero fue durante el día. Nuestras unidades reaccionan, todas reaccionan. Y tumbó. No tumbó. En la noche de ese mismo evento fue que surgió el evento de Costa Azul. ¿Entonces se averió? Es que, perdón, eventualmente surgió la avería en Costa Azul. Lo que quiere decir que eso no necesariamente hubiera ocurrido por ese evento. Pero entre las posibles causas es situaciones en evento de transmisión que las unidades reaccionan y pudieran... Estamos en cuenta que pudo haber sido causado por esa línea que se cayó. Pero no fue en el momento de la avería, fue en la noche. Claro, claro. Por lo que entonces podríamos separar el evento, pero sí sabemos que la unidad reaccionó al evento durante la mañana o durante el día. Entonces, ahora sí voy a su pregunta. ¿Me la puedes repetir? Sí, en ese momento en que ocurren esas averías, ¿hubo alguna otra antes de pasar? Tenemos una el 22 de agosto, otra el 30 de agosto. ¿Hubo alguna otra fecha de rompimiento de motores? Bueno, tenemos un evento, ¿verdad? Cuando comenzó Luma inicialmente, tuvimos un evento grande que es el del fuego de Monasillo. En ese fuego, nuestras unidades fallaron varias unidades porque es un evento tan grande que las unidades tratan de reaccionar. Y si me permite, puedo buscar qué unidades fallaron en ese momento. Pero sí, un evento importante donde todas nuestras unidades ven la avería y reaccionan. Eso quiere decir que los efectos a largo plazo de esa situación en Monasillo ha tenido efectos en la capacidad de generación o en las plantas de generación. No, la contestación es no. No. Entonces, luego del 22 de agosto y el 30 de agosto, ¿cómo manejó Luma el control del switch de Monasillo? Porque lo que yo entiendo es que cuando se cae o deja de funcionar una de las unidades, desde el switch, se busca otra unidad que venga a compensar por la falta de ese servicio. No es tan sencillo, ¿verdad? Pero las unidades que pudieran estar generando o regulando frecuencia a capacidades menores, cuando hay un evento de que una unidad sale, hay unidades que automáticamente aumentan su generación. Ese es el caso. Las turbinas de combustión reaccionan solas. Eso lo vemos, ¿verdad? Por la experiencia en nuestra operación. Yo vengo del área de operación de turbinas a gas y yo veo como las unidades nuestras, cuando hay un evento, como pasa en una... Lo podría comparar para que las personas que están viendo nos pudieran entender. Cuando usted tiene su generador de emergencia y prende el aire acondicionado, usted siente que ese generador de emergencia se esfuerza para compensar esa demanda de energía que hubo en ese momento. Pues nuestras unidades generatrices hacen lo mismo. Ellas vieron que hubo un evento que le está demandando a ella, mira, tengo que subir generación. Pues ellas reaccionan. Ecoeléctrica reacciona. Ecoeléctrica, Costa Azul, Aguirre. En el caso de AES, no, porque AES se opera normalmente a su carga máxima. Pero todas las unidades están viendo eso y ellas reaccionan automáticamente independiente del ser humano. ¿Por qué AES se opera a su carga máxima? AES, la central AES, tiene varias cosas. Tiene la situación de su permiso ambiental y son las unidades más baratas del sistema. Por lo tanto, se quiere que operen a su carga máxima. Se usa más porque produce más... Ellas no regulan frecuencia, ellas son las más baratas y su permiso ambiental les requiere que operen prácticamente a su carga. ¿Y cuánto produce? ¿Cómo? ¿Cuántos megavatios produce? AES tiene dos unidades de 227 megavatios. Está todo el tiempo operando, o sea que estamos hablando de 450 más o menos. Exacto, en ocasiones tienen sus situaciones, ¿verdad? Que igual que las unidades de nosotros pueden tener limitaciones porque tienen algún equipo con problemas y se limitan. Pero eso es algo, operación normal. Sí, si me puede aclarar porque la cuestión de la regulación ambiental en cuanto a AES, lo que entendí que usted nos dijo es que entonces se les requiere que esté operando a máxima capacidad. Es que yo de AES no tengo el detalle exacto, pero yo sé que las unidades tienen unos requisitos de emisiones y ellas a unos niveles de generación no cumplen con los requisitos. En los permisos de ellos dicen que ellos arrancan y tienen que llegar a este nivel para que entren en cumplimiento. El periodo de arranque, pues no los penalizan, pero ellos tienen que llegar a sus niveles donde entran en cumplimiento. Y ellos operan, y siendo las unidades más baratas de nuestro sistema eléctrico, nosotros también las queremos operando a su carga máxima para que eso redunde en ahorros, ¿verdad? O menos costo al cliente, porque en la medida en que yo tenga AES en 450, 54 megavatios, pues yo pudiera operar otras unidades que son más costosas a unos niveles menores. Y cuando usted habla de costo, está hablando del costo económico, porque el costo en la salud de la gente que vive alrededor de AES, pues ese no está contabilizado. En esa área yo no voy a entrar, estamos hablando del área técnica de generación. Quiero una aclaración. Yo creo que no tengo otras preguntas. Yo voy a volver un momentito atrás a lo de los proyectos que usted me dividió ahorita, que son los que se están haciendo con fondos FEMA. Obviamente hay unos proyectos que quedamos claro aquí, que el negociado no los quiere endosar o no los quiere permitir, porque no está con el plan integral que usted nos explicó. Pero le pregunto entonces, ¿esos fondos de FEMA se perderán? No, estamos en negociaciones o comunicación con CORTRE para establecer proyectos alternos para que sean considerados y usar esos fondos. ¿Va o generación? Sí. Perfecto. Pues le quiero mencionar lo siguiente. La realidad es que, por lo que ustedes han explicado aquí, el área de generación está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Con sus problemas de alta y baja, como todo sistema que tiene que tener mantenimiento y mejora. Ustedes le han dicho al pueblo de Puerto Rico hoy aquí que las plantas están funcionando bien, que están en el mantenimiento adecuado, que si una de las posibles situaciones que ocurrió, ocurrió por una posible línea que se cayó de alto voltaje, que pudo haber sido una de las causas que afectó una de las plantas allá en el área sur. Le han dicho al pueblo de Puerto Rico que ustedes pueden cubrir totalmente la demanda en la producción de energía, la demanda que tiene el pueblo de Puerto Rico hoy que es de 3.000 y pico de megavatios. De megavatios. Nos dicen que tienen el personal suficiente para poder cumplir. Es decir, que si en los próximos días comienza otra vez este juego de apagones constantes, porque fueron muchos los apagones, un periodo muy corto. Estamos hablando donde cada vez Luma desinformaba que habían 70.000, 100.000, ciento y pico mil de abonados sin servicio de energía, pero Luma decía que eran ustedes, que no fue por causa de ellos, que ustedes le están garantizando hoy al país que no fue causa de ustedes en su totalidad y en segundo, que eso no va a volver a ocurrir. ¿Correcto? ¿La comisión actual que tenemos ahora mismo? No, no, no de lo ocurrir. Ustedes pueden suplir toda la demanda que tiene el pueblo de Puerto Rico del servicio de producción y generación de energía. Para este día, esa es la proyección. Bueno, pues se le han requerido una serie de documentos en la mañana de hoy que se le estarán cursando posteriormente por escrito. Le recordamos al ingeniero Craig que lo que él se negó a contestar nos lo pone por escrito para que nosotros podamos acudir al tribunal de primera instancia para que el tribunal sea el que determine si eso es confidencial o no lo es de acuerdo a la ley vigente. Y entonces decidiremos después si nos tienen que dar la información o no. Así que quedan debidamente excusados. Muchas gracias por contestar pacientemente todas las preguntas. Los documentos que nos han sido entregados van a ser evaluados. Como les dije esta mañana, no los estamos dando por recibidos hasta que verifiquemos si está toda la información solicitada. Muchas gracias por su comparecencia. Están debidamente excusados. Gracias. Son las doce y cuarenta y nueve de la tarde el culminar esta vista pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.